¿Qué? 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 ¿Nani? ¡Pinche! ¡Penso! Página equivoca A ver, volteate ¡Arfeo! Te voy a, te voy a, te voy a dar No está tan mal, ¿no? ¡No! ¡Ay! ¡Y bien caliente! ¡Ay! ¡Desgraciado! ¿Te gusta verlo? ¡Escúpeme! ¡Ay! A ver, escúpeme ¡Dale! ¡Escúpeme! ¿Otra vez que me escupa aquí? ¿Te gusta? ¡Toma eso! ¡Desgraciado! Pues eres, eres un ¡Pinche! ¡Ay! ¡No! ¡No! Cuando vas a la mitad del video de ejercicios, el instructor le arranca la licra a la chica ¿Qué? 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 ¿Nani? ¡Pinche! ¡Beso! Página equivoca A ver, volteate ¡Artrano! ¡Arfeo! Te voy a, te voy a, te voy a dar No está tan mal, ¿no? Te voy a dar ¡No! ¡Ay! ¡Y bien caliente! ¡Ay! ¡Desgraciado! ¿Te gusta verlo? ¡Escúpeme! ¡Ay! A ver, escúpeme ¡Dale! ¡Escúpeme! ¡Ay! ¿Otra vez que me escupa aquí? ¿Te gusta? ¡Toma eso! ¡Desgraciado! Pues eres, eres un ¡Pinche! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Cuando vas a la mitad del video de ejercicio sin instructor y arranca la licra a la chica Eh... ¿Qué? 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 ¿Nani? ¡Pinche! ¡Beso! Página equivoca A ver, volteate ¡Artrano! ¡Ar... ¡Arfeo! Te voy a, te voy a, te voy a dar No está tan mal, ¿no? Te voy a dar ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y bien caliente! ¡Ay! ¡Desgraciado! ¿Te gusta verlo? ¡Escúpeme! ¡Ay! A ver, escúpeme ¡Dale! ¡Escúpeme! ¡Ay! ¿Otra vez que me escupa aquí? ¿Te gusta? ¡Toma eso! ¡Desgraciado! Pues eres, eres un ¡Pinche! ¡Ay! 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 Cuando vas a la mitad del video de ejercicios, el instructor le arranca la licra a la chica Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Nani? ¡Pinche! ¿Qué haces? Págeno equivocado A ver, volteate ¡Artrano! 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 ¡Arfeo! Te voy a, te voy a, te voy a, te voy a dar No está tan mal, ¿no? ¡Te voy a dar! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Y bien caliente! ¡Ay! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Escúpeme! A ver, escúpeme ¡Dale! ¡Escúpeme! ¿Otra vez que me escumpa aquí? ¿Te gusta? ¡Toma eso, desgraciado! Pues eres, eres un... ¡Pinche! Cuando vas a la mitad del video de ejercicios, el instructor le arranca la licra a la chica. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nani? ¡Pinche! ¿Te gusta, verdad? ¡Escúpeme! ¡Ay! ¿Te hizo? ¡Escúpeme! ¡Dale, escúpeme! ¡Pagina de equivoque! ¡Pagina de equivoque! ¡A ver, volteate! ¡Ale, trato! ¡Ale, trato! ¡Ale, trato! ¡Ale, trato! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡No está tan mal, ¿no? ¡Te voy a dar! ¡No! ¡Ay! ¡Y bien caliente! ¡Ale, trato! ¡Ale, trato! ¡Desgraciado! ¿Te gusta, verdad? ¡Escúpeme! ¡A ver, escúpeme! ¡Dale, escúpeme! ¡Ay! ¿Otra vez que me escupa aquí? ¿Te gusta? ¡Toma eso, desgraciado! ¡Pues eres, eres un... pinche! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Cuando vas a la mitad del video de ejercicios, el instructor le arranca la licra a la chica... ¿Qué? ¿Qué? ¡Nani! ¡Pinche! ¿Qué hizo? Página equivocada... A ver, volteate... ¡Arta, no! ¡Arta! ¡Arta, no! ¡Arfeo! ¡Te voy a, te voy a, te voy a dar! ¡No está tan malo! ¡Te voy a dar! ¡No! ¡Ay! ¡Y bien caliente! ¡Arta, no! ¡Arta, no! ¿Te gusta, verdad? ¡Escúpeme! ¡Ay! A ver, escúpeme. ¡Dale, escúpeme! ¡Ay! Y otra vez que me escupa aquí... ¿Te gusta? ¡Toma eso, desgraciado! ¡Pues eres, eres un... pinche! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Cuando vas a la mitad del video de ejercicios, el instructor le arranca la licra a la chica... ¿Qué? ¿Qué? ¡Nani! Pinche. ¡Raiso! ¡Págeno equivocado! A ver, volteate. ¡Arta, no! ¡Arta! 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 ¡Arfeo! ¡Te voy a, te voy a, te voy a hablar! ¡No está tan malo! ¡Te voy a dar! ¡No! ¡Ay! ¡Y bien caliente! ¡Desgraciado! ¿Te gusta, verdad? ¡Escúpeme! ¡Ay! A ver, escúpeme. ¡Dale, escúpeme! Y otra vez que me escupa aquí. ¿Te gusta? ¡Toma eso, desgraciado! Pues eres, eres un... pinche. Cuando vas a la mitad del video de ejercicios, el instructor le arranca la licra a la chica. Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Nani? ¡Pinche! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Llegó la flor más hermosa de tu jardín! ¡Buenas noches a todos! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal están el día de hoy, Semino? ¡Hola, hola, Takao! ¡Bienvenido! ¡Hola, René! ¡Hola, Kalea004! ¡Hola, Neil! ¿Cómo estoy? Estoy bien. Estoy nice. Preparada para que se venga este nuevo video de Warhammer. Con muchas ganas de verlo. Se ve que va a estar bien buenardo esta segunda parte. Larga vida al caos, pequeños ignorantes. El caos está en todo lugar, el caos. Se respira el caos en el mundo. Me pregunto muy fuerte... ¿Qué fue esa intro? ¡Esa intro la hizo alguien de por aquí con mucho cariño! Me la creó y bueno, yo decidí usarla. Es una intro bien go. ¡Hora de la herejia! ¡Charlie! ¿Herejia o herejía? ¡Que se venga! ¡Que se venga! Bueno, no, no quiero fun ahora. Es hora de Warhammer. ¡Es hora de Warharmear! ¡Eso, que se venga! ¡Hola! ¡Ángel! ¿Cómo está la flor más turbia? ¡Bien! Más turbia que siempre. Cada día más turbia. Bueno, ¿dormiste mejor? No, chale. Dormí peor. Pero bueno. Aparte de eso, tengo un hambre. Que no sé cómo quitarmela. No sé ni qué comer. Prey somnicia, Kiria. Hoy no vayas a cometer mucha herejía, por favor. Te diría que me voy a controlar, pero no, no me voy a controlar. ¿Cómo amaneciste hoy? ¡Bien! Amanecí en mi cama. Amanecí, Naizu. Muchas gracias por preguntar, Jaén. Hoy estuve en la calle. Estuve otra vez de compras. Y como, bueno, hoy no sé si algunos saben que se celebra el Día de las Velitas por aquí. ¡Vaya, vaya! Casi que no regreso a mi casa. Un taxista incluso me rechazó y dijo, no, no te puedo llevar a ese lugar. Porque ese lugar está lleno de gente. Y yo como que... ¿Y ahora? Nadine, ¿y ahora cómo voy a estar en directo? ¡Chale! Luego, vi que alguien se bajó de un taxi. Sí, salí corriendo a agarrarlo y... También me quería rechazar. También estaba diciendo, no, por allá no quiero ir. Pero al fin dijo, está bien, te voy a llevar. Y me llevó. ¡Y aquí estoy! ¡Se vino! Está así, el taxista viendo el directo. ¡Vaya, vaya! El taxista pensando, oh, con razón tenía que llegar a su casa. Tenía que hacer algo bien importante. Para... Para allá no voy. Así me dijo, Charlie. Típico de Colombia, haciendo compras a última hora en fechas de fiesta. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? Aunque ni siquiera era tan necesario salir hoy. Eran compras normales. Solo que dije, bueno... Voy a salir. Por lo menos lo lograste. ¡Qué bueno! Por lo menos pude llegar a casa a tiempo. No, parce. Eso no era... Prodiciaco, el taxista. ¡Nani! ¡Nani! ¡Enjoy! Además, el taxista dijo que... Dijo algo así como que ya... Simplemente iba a estacionarse por ahí. Porque no quería seguir trabajando. Porque las calles estaban bien congestionadas. Simplemente quería trabajar más tarde como a esta hora. Y a la hora que yo venía, él ya había decidido no... Llevar a nadie más. Pero bueno... Por lo menos... Por lo menos sí quiso venir. ¡Se vienen los WAC! ¡Se vienen! ¿Qué compraste? ¿Qué tipo de velitas? Entonces yo te subo a mi carro. Parece demasiado a México. Solo falta que cobren tarifa más alta. ¿De verdad parece demasiado a México? ¡Chale! ¡Muchas gracias, Josie! ¿Qué compré? A mí, ¿qué compré? ¡Mmm! ¡Agua! ¡Compré maquillaje! ¿Qué más compré? Compré una sombrilla. Hola a todos. Ya me siento mejor. Las cosas que necesitaba. Una sombrilla. Maquillaje. Que se me había acabado ya. ¿Qué más compré? Creo que no compré nada más. Bueno, como iba con mi papá. Él se compró... Velitas para ponerlas afuera en la calle. Y... Y también se compró una sombrilla. Y no compramos nada más. ¡Chale! Lo único que compré fue maquillaje. No era ni necesario salir este día a comprar maquillaje. Pero, no sé. Por algo se me dio por salir este día. De todos los días en los que podía comprar... ...Cosas. Quise ir el día justo más congestionado en Colombia. ¡Por Dios! O sea, ¿dejaste a mi suegro fuera del taxi? No, 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 no. Tampoco así. Compré celulares para mi familia. Con mi sueldo de 24 mil boliviano. ¡Chale! ¿Eso cuánto es? Eso parece un montón de dinero. ¡Kiria se maquilla entonces siendo su verdadera cara! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mira. Esto es mi verdadera cara. Pero los cachetes tienen que estar un poquito más rojos. Porque me gusta darles un poco más de color. ¡Hola, Kiria! ¡Que venga un guaja! ¡Que se venga! ¡Esa cara es pura pintura! ¡No, no, no! ¡Chale! De hecho, uso un maquillaje bien suave. Demasiado suave. De hecho, a veces pienso, debería maquillarme mucho más. Y luego se me pasa. ¡Hola, negro grande! ¡Bienvenido! ¡Muy bien! ¡Todo muy bien! A ver, ah! José, me habían dicho que qué tipo de velitas en el superchat. ¿Qué tipo de velitas? Pues velitas normales. Velas de las que... Como las que coloqué el otro día en la invocación del 31 de octubre. Velas de esas se supone que se ponen afuera. Con algo que se llama faroles. Con algo que se llama faroles. Que era algo así como una lámpara china, creo. En todo caso, es algo como de cartón o de papel donde le metes allá adentro una vela y prende y se ve bonito. Que el dios emperador salve la salva de los herejes porque yo no. ¡Chale, Josefino! ¡Muchas gracias, Acuandribun! Me alegra mucho que ya te sientas mejor. ¡Gigi! ¡Bienvenido! ¿Y el significado de las veladoras es? Pues se supone que... Es algo religioso. Es... ¿Cómo podría decirlo? Es como en honor a la Virgen. O a Jesús. A lo que tú quieras. ¡Hola, Kiria! ¡Me escapé del trabajo! ¡Hola, Mister! ¡Me caga! Así es como me gustan. Que se escapen y sean rebeldes. 24.000 bolivianos se des al cambio. ¡3.400 dólares, Nani! ¡Chale! Nunca he visto todos esos dólares juntos. En un solo mes. ¡Honora, Kiria! ¡Hm! ¡Hm! Pues pueden prender una vela en honor a mí si quieren. ¡Eso sonó herejia! ¡Nani! Es mucho dinero. Oye, sí, es mucho dinero. ¡Oh! Mira el lujos. Compré 3 kilos de mandarina por 15 pesos mexicano. ¡Chale! Eso no es un obertón. ¡3 kilos de mandarina! ¡Nani! Y... Por aquí yo creo que están más caras. ¡Hola, Kiria! ¡Descanso hoy! ¡Qué futuro lejano! ¡Donde todo es guerra! Ah, ¿hoy descansas? ¡Ah, ya va, ya! ¿Qué dice? Dice que todo va a seguir siendo caos y guerra. Con ese dinero, pues ahí lo guardo porque nomás quiero cambiar un control nuevo. ¡Nani! ¿Con 3.400 dólares? ¡Oh! Con eso te compras controles hasta para todos tus amigos. ¿Y ya pusiste tu arbolito o qué? No, chale. Mi familia casi no tiene espíritu navideño. Yo no he puesto el arbolito todavía. Ni siquiera sé si todavía tengo arbolito. ¿Debería colocar arbolito? Ya casi se acaba diciembre incluso. ¡Buenas noches, Ciro! ¡Buenas noches, Kiria! Y por el emperador que se venga. ¿Y en Navidad qué hacen? Hmm. ¿Comer? Básicamente comer. Comer natilla con muñuelos. ¿Y qué más? Hmm. ¿Tamales? ¡Comer! Prácticamente diciembre lo aprovechamos para comer muchas cosas. Cosas que no comemos en los otros meses. Ese es nuestro espíritu navideño. Comer y ya. ¿Para qué más? Por el emperador y por la humanidad que se venga. ¿Entonces no guardan el arbolito para el siguiente año? Sí lo guardan. Sí lo guardamos. Claro que sí. En una caja. Pero creo que esta vez no se ha sacado. Árbol de Navidad es igual a herencia. ¡Nani! ¡No! ¡Oh por Dios! Mi familia está igual Kiria. Pero bueno. Al menos estás en estas fechas. Nos reunimos más. Y pues sí. Lo que festejamos es comer. ¡Nani, Abiel! Bueno. ¿Alguien me entiende? Hmm. Aunque tengo otra parte de mi familia que es un poco más animada. Y ellos, bueno, toman un poco de cerveza. Ya saben. Ah, bueno, yo también. Yo también. Pero últimamente no volví a tomar nada de eso. Se llama sanguinidad, creo. ¿Qué cosa se llama sanguinidad? ¿Qué cosa se llama sanguinidad? Navidad con Kiria, que es lo único que quiero. ¡Oh! Alex, bienvenido a la Guardia Solar de nuevo por dos meses. Disfrutar de una linda cena con mi familia. Después pelear a muerte con los primos por los terrenos en un battle royale. ¡Nani! ¡Chale! Yo ni puedo hacer eso porque los terrenos ya ni siquiera tengo abuela. ¡Muchas gracias, Alex, por los dos meses! ¡Gigi! Ya ni siquiera me relaciono con mis primos, por Dios. Cada quien se fue a hacer lo que quiere con su vida. Lo chido es que tengo los terrenos. ¡Oh! ¡Jose! ¿Tienes terrenos? ¿No quisieras ser mi abuela? Y me consigues un primo y me peleo con él por tu terreno. ¡Que se venga! Quiero experimentar qué se siente pelear con la familia por un terreno. ¡Que se venga! ¡Por favor, Jose! ¿Cómo que no? Puede ser esposa, pero... No tendría la adrenalina de pelear con alguien por un terreno. Necesito andar peleando. ¿Este terreno es del emperador? ¡Vaya, qué curioso! Sí sería bien curioso pelear con alguien por un terreno. Espero que nunca me toque. Como quiera te pongo a pelear. ¿Con quién me pones a pelear? Por lo menos que sea alguien que me cae mal, porque si no, tampoco tiene gracia. Lo que sí es que en Año Nuevo ya tenemos el menú, ostiones, roquifeles y langosta con tres tipos de vino. ¡Vaya, vaya, vaya, en tu casa como que sí cocinan mucho por lo que he visto! ¡Se nos viene! ¡Se nos viene Warhammer! ¡30 acá se viene! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a entrar en calor con esto! ¡Ya nos está esperando! ¡Está esperando este video porque lo veamos! ¡No! Yo como perro asado. ¿Eh? ¿Perro asado? ¡China Moment! ¡Vaya, vaya! ¿Cómo que perro asado? ¡Ni yo! Que como cosas raras como perro asado. ¿Qué se ve? Unos tacos de su aperro. ¿De su aperro? ¿Nani? ¡Cheferson! Kiria, ya falta un poco para que nazca el fruto de tu polinización. Oh, dos meses. Dos meses se nos viene. ¡Muchas gracias, Jefferson! ¡Muchas gracias por los siete meses, Gigi! ¡Nice! ¿Te gusta? ¡Toma eso, desgraciado! Ahora sí, antes de empezar, quiero agradecerle a José Álvarez por esas cinco membresías que regaló al inicio. ¡Muchas gracias y felicidades a los que se las ganaron! ¡Gigi! ¡Gigi! Se vinieron con buena suerte hoy. Ahora sí, vamos a ver todas las facciones de Warhammer 40k explicadas, parte 2. ¡Que se venga! ¡Hola! Bienvenida o bienvenido a la segunda parte de todas las facciones de Warhammer 40k resumidas y explicadas. Este video está hecho para las personas que no saben absolutamente nada de este universo, así que tú tranquilo, yo nervioso, en caso de que seas nuevo. Eso sí, te recomiendo enormemente ver la primera parte si aún no lo hiciste para entender mejor algunas cositas. En caso de que ya lo hicieras, pues, ¡te quiero mucho! ¡Oh, chale, ese perrito! ¡Chale, ese perrito! ¡Dan ganas como de estriparlo! No sé si la voz también interviene en eso. En el último episodio repasamos lo básico del Imperio de la Humanidad, por lo que ahora vamos a dejarlos un poquito de lado y seguir la autopista al Mega Infierno para conocer a los demonios. Así que no perdamos más el tiempo. ¡Adelante! ¡Que se venga! Ayer vimos la primera parte, hoy se viene esta segunda parte. ¡Que se venga! Para entender cómo funcionan los demonios, primero debemos entender qué es la disformidad. Esta es una dimensión paralela conectada con la nuestra. Aquí es donde terminan todas las almas de los mortales y suele funcionar como el cielo, purgatorio e infierno, todo en un solo paquete. Aunque principalmente es el infierno. Verás, un detalle que no expliqué sobre la disformidad es que no es un lugar físico, sino que es más que nada pura energía. ¡Oh, pura energía! Ok, un lugar donde solo hay energía. Y es el infierno. ¡Chale, acá va a explotar una cosa! ¡Espero que no sea un balazo! ¿Que no vimos esto ya? No lo vimos ya, esta es la segunda parte. Este ya es otra parte bien potente. Energía que es afectada por los pensamientos y emociones de los seres vivos. Si los mortales tienen pensamientos tranquilos y felices, la disformidad será un lugar hermoso. Pero como la galaxia está en llamas, la guerra es omnipresente, todos vamos a morir, pues los únicos pensamientos que existen son negativos. Así que la disformidad adopta más la forma del infierno, siendo el agujero donde se está. O sea que depende de tus pensamientos, esa cosa, la disformidad, va a tener, no sé, un ambiente diferente. Quizás más positivo si pensamos en positivo. Pero como aquí solo hay caos, pues F. Esconden los horrores existenciales más allá de la comprensión. Además, este lugar no obedece a las leyes del tiempo o el espacio. Es caos sin fin. Arriba es derecha, delante es ayer, hoy nunca existió y mañana es ahora. ¿Entiendes? ¿No? Bien, esa es la idea. Este lugar suele estar lleno de demonios, pero son cuatro entidades las que surgieron para dominar este reino. Siendo conocidos como los dioses del caos, criaturas de poder absoluto, los principales pensamientos de los mortales manifestados para nuestro tormento y el día de hoy los vamos a conocer. El primero de ellos es Korn, maíz en inglés. No, Korn, maíz, ¿qué se viene? La sangre, la matanza, la violencia y todo el asunto. Korn es la manifestación de la rabia, el odio encarnado. A él solo le importa una cosa, que la sangre fluya. Le da igual de dónde venga, ya sea de sus seguidores o del enemigo. La forma de venerarlo es agarrarte a puñetazos con otra persona sin razón aparente. ¡No! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Esto pasa... ¿Esto parece tan realista? Es como si estuvieran describiendo el mundo de hoy. ¿Alguna vez escuchaste la frase sangre para el dios de la sangre y cráneos para el trono de cráneos? Pues ese es Korn y su silla. Simple. El siguiente es Sitch, o Sitch, como quieras decirle. ¿Chel, le tiene un hueco en el estómago? ¿Qué tiene entre sus piernas? Es como una estructura que se le prolonga hasta abajo. Desde el estómago... ¡Ah, bueno! Todo lo que come le sale por aquí. Seguramente no tiene hueco por detrás. Bueno, tal vez. El dios de la magia, el destino y el cambio. Este sujeto suele representar mejor que es la... Es una lengua. Es una boca y una lengua. Chale, pero la tiene bien larga. ¡Oh, no! Pero por ahí le debe de salir la comida. Tiene una boca en el estómago y esa es su lengua. Hmm. Vaya, vaya. ¿Una boca en el estómago? ¿Cómo hace para contener lo que tiene en el estómago sin que se le salga por la boca? ¡Nani! Hmm. Pues es el más lobecraftiano de los dioses. Conoce el pasado, el presente, pero no el futuro. Puede ver las infinitas posibilidades que son los múltiples futuros, pero nunca saber el real. Aún así... Los dioses laicados nunca comen, excepto es la niche y lo que comen con regularidad son almas. O sea, técnicamente comen cosas que no se pueden tocar. Tocar cosas no sólidas. Técnicamente. Hmm. Disfruta creando planes, manipulando... ¿Igual no le dan náuseas o algo? ¿Su boca entonces para qué le sirve? ¿Para absorber energía? Pues para eso se la absorben por cualquier otro hueco, ¿no? Pues nada más, digo. ... manipulando a los mortales para lograr nada. Planea por planear. Por el mero placer de hacerlo. No tiene un fin y jamás busca alcanzarlo. Por lo que es un dolor de cabeza. Para él, nada está escrito en piedra. Todo puede estar atado al cambio constante. El destino es algo que existe y nunca existió en su mente a la vez. Es un sí y es un no. Es el conocimiento y es la ignorancia. Oh, no, por Dios. Es una contradicción. Es Sitch. El tercer dios del caos es Nurgle. O abuelo Nurgle. O papá Nurgle. Como quieras decirle. Es el dios de la podredumbre, las plagas y la muerte. También es el dios del caos más amable de todos pues realmente ama a sus seguidores. Oh, Charly. Se ve hasta lindo. Se ve tierno. Yo me quedo con él. Este va a ser mi nuevo chuncar. Lo llamen abuelo. Lástima que su forma de mostrar afecto es mediante las más terribles enfermedades, las cuales él ve como bendiciones. A diferencia de Sitch, que es el dios del cambio. Bendiciones. ¿En qué caso sería una bendición una enfermedad? Vaya, vaya. Deja mucho que pensar esto. Hmm. Hmm. Bueno, ahora que lo pienso, tal vez una enfermedad podría ser una bendición, entre comillas, cuando alguien es de cierto modo, bueno, es una mala persona, y tal vez alguna enfermedad lo cambia para que sea ahora una buena persona. Ahí eso podría ser que sea una bendición, pero de resto, no lo creo. Si no te quieres, por ejemplo. Bueno, si no te quieres y te da una enfermedad, te empiezas a querer porque te empiezas a cuidar. ¿Nani? Podría tener sentido, como cuando le rezamos al Émola-chan. si te atopé, es lo que más ama en esta vida, pues para él, esta es la verdadera forma de la existencia. Todo está destinado a decaer, todo está destinado a oxidarse, ser consumido por los insectos. Por eso, Nurgle ama a todo el mundo, ya sea su humano, extraterrestre, o demás, todos terminan muriendo. Bueno, tiene un punto, tiene un punto, tiene buenos argumentos. No parece ser tan malo. Todo se hace en nada, tiene argumentos el gordito este. Le sabe. Y los ama mientras muere. Es malo, pero justo. y siendo consumidos por la podredumbre. Así que, ¿por qué preocuparse? Hakuna Matata y toma tu cáncer de sida. ¡Oh, Nani! ¡Nani! El último dios del caos es el más joven de todos. Espera, ¿cómo que Horny Alert? Oh, ¿se viene? ¿Será que está mamadísimo y sin camisa? ¡Es Lanesh! ¡Ay, chale! ¿Pero por qué? ¡No! ¡Chale! ¡Me ilusioné! El príncipe del placer es... Bueno, tampoco está mal. El señor del exceso... Espera, ¿cómo que el príncipe? ¿Príncipe? Soy el santo patrón del OnlyFans. Es Lanesh representa las sensaciones del cuerpo llevadas al máximo nivel y mucho más. Y luego, mucho más. Y luego, aprietas el turbo. El... ¿Aprietas el qué? ¡Nani! Ella... Eso... Es el hedonismo en su máxima expresión. La búsqueda de la felicidad sin límites. Pero... La búsqueda del placer. Todo se centra en el placer y solo placer. Placer y placer. La máxima tristeza. ¡Es un vato! No era el vato que estaba esperando, pero... Bueno, me sirve. El máximo dolor es la búsqueda de los placeres sensuales en todas las formas que puedan existir. ¡Censurado! Y por eso tiene esa pinta tan sadomasoquista. Es extremadamente bizarro y sus seguidores no son buenas personas. Si no terminas de entenderlo, descuida, más adelante explicaré mejor Slánex y por qué es el más joven de todos los dioses. Luego de escuchar esto, seguro estarás preguntándote ¿Quién en su sano juicio adoraría a estos sujetos? Y la verdad es más común de lo que crees. ¿Cómo? Chale, ¿Quién... ¿Quién no adoraría a Slánex? ¿Quién no? Por dios, ¿A quién no le gustaría algo así? Los dioses ofrecen una salida a la horrible realidad de vivir en el milenio 41. Cuando tu existencia es la de sufrimiento constante y vivir o morir no podrá importarle menos al universo, es fácil ver que alguien se lance a la adoración de estos sujetos buscando una mejor vida, fama, poder, mujeres o conocimiento, convirtiéndose en un cultista. Aunque eso sí... Si buscan mujeres entonces irían por Slánex, supongo. Y debo aclarar, a pesar de todo lo que acabo de contarte técnicamente hablando, los dioses no son pura maldad, ya que al final del día la diformidad es moldeada por los pensamientos de los mortales, tanto negativos como positivos. Y esto se ve claramente en los dioses del caos, aunque algunas veces parece que estos mismos lo olvidan. Corne no es solo el dios de la guerra y la violencia, él también es el dios de la valentía, el honor y la proeza marcial. Es quien da fuerza a los guerreros para levantarse contra la maldad o defender a sus seres queridos. Corne nunca va a atacarte por la espalda o mentirte. Lo que ves es lo que hay. ¡Nani! Me gustan. Es bien justo este, me gusta que sea así bien justo. Parece equilibrado. Un combate uno versus uno sin camisa ya la antigua. Sinch, por otro lado, podría ser un infeliz manipulador, pero también es el dios de la esperanza, pues el cambio permite la oportunidad de mejorar tu vida, conseguir superar tus adversidades, usar el conocimiento para forjar un mejor futuro tanto para ti como el resto del mundo, pues nada es perpetuo, todo está destinado a cambiar y tu destino está en tus manos. Exactamente por eso, Nurgle es la antítesis de Sinch, pues mientras algunos pueden encontrar miedo en el futuro, Nurgle te da la tranquilidad de la muerte, la sensación de finalidad, que pase lo que pase, encontrarás el eterno descanso, el dolor no durará, la miseria no durará, todo tiene un fin, todo se guía por sus ciclos, por lo que Nurgle también es considerado el dios de la naturaleza, raro, ¿verdad? Slanesh, por otro lado, no es solo la búsqueda de nuevos y estrechos orificios, también es la presentación de las emociones, el arte, el placer en todas las formas posibles, Slanesh disfruta de ver a la gente feliz, con cosas simples como el amor de una pareja, el disfrute de una buena comida o el orgullo de un artista al terminar su trabajo, todas las emociones buenas de felicidad, sentimientos, giran en torno a Slanesh, básicamente todo lo que te dé placer, por desgracia, la galaxia no es un lugar donde se suele pensar mucho en estas cosas, por lo que los dioses del caos son más esta aglomeración de mega muerte, cráneos y matanza indiscriminada que te recuerda que por muy malo que sea el imperio de la humanidad, existen cosas peores, pero ahora que conocimos a los dioses del caos, de repente quiero volver a mi artista, vaya, vaya, negro grande, vamos a revisar a sus seguidores y no existen cultistas más grandes de estos tipos que los, marines del caos, recuerdan la herejía de Horus, ¿verdad? Lo expliqué en la parte 1, donde el hijo del emperador, el primarca Horus Lupercarlo, traiciona al universo y a las fuerzas del caos, convenciendo a la mitad de sus hermanos para seguirlo y por supuesto, estos se trajeron consigo a todos sus marines espaciales, creando así las legiones del caos o las legiones traidoras, cada una especializada en una forma grotesca de guerra, son como los marines del imperio, pero con diferencias claves, número 1, odian al emperador con toda su alma y número 2, aún siguen siendo guiados por sus primarcas, los cuales recibieron los poderes de los dioses del caos ascendiendo de esta manera al rango de príncipes demonios, los cuales son criaturas extremadamente poderosas e inmortales, en fin, sus legiones suelen ser la peor pesadilla en el campo de batalla, son los ángeles de la muerte del emperador, liberados de toda moralidad o lealtad y con un odio ardiente hacia el imperio, son absolutamente aterradores, vamos a repasar a estos bad boys, primero es, Charles, le aplastó la cabeza, están los miembros de la legión de los hijos del emperador, liderados por el primarca Fulgrim, el que fue llamado en su momento el segundo hombre más sexy de la galaxia, el primer, pero era el emperador, el primero, el primer hombre más sexy de la galaxia era el emperador, pero el emperador cuando tenía carne, porque ahora está en puro hueso, estos tipos declararon eterna lealtad al dios del caos Slaanesh, y son absolutos psicópatas, no suelen verse mucho por la galaxia, ya que suelen pasar todo el día en sus planetas intentando llevar las sensaciones a extremos inconcebibles, y deberíamos estar agradecidos por eso, pero cuando salen, dios te agarre confesado, estos tipos reinventaron la palabra tortura, no puedo definir lo que hacen, si quiero que este video se mantenga para todas las edades, pero te aseguro que existen... Oh, no, Charles, no, tienes que decirlo, eso era lo mejor, lo más turbio siempre es lo mejor, por lo menos ese es mi lema, razón por la cual muchos prefieren darse un tiro en la cabeza al saber que estos tipos están pasando por su sistema solar a arriesgarse siquiera a tener que enfrentarlos, Fulgrin es el más grande campeón de Slaanesh y no se lo ha visto en mucho tiempo, reza al emperador para que sigamos así, los guerreros de hierro del primarca Perturabo no adoran a un dios del caos en general, sino a todos al mismo tiempo, el caos indivisible, como lo llaman, usando los demonios para fusionarlos con sus máquinas y crear máquinas de guerra demoníacos, estos tipos industrializaron la demonología, su primarca Perturabo o Peter Turbo como le dicen los cuates, no es muy fan de los dioses del caos y nadie lo ha visto en mucho tiempo, por lo que realmente no tenemos la menor idea de en qué estará trabajando, eso sí, no es algo bueno, eso seguro, los amos de la noche del primarca Conrad Kurs, Toma al Batman que ríe, multiplícalo, dale el poder de un marín espacial y esos son los amos de la noche, liderados por Conrad Kurs, el cual está muerto y gra... ¿Muerto? Gracias a eso, la galaxia es un lugar mejor, el tipo era un verdadero monstruo, su legión gira en... Chale, quintaron todo lo bueno, en torno al terror, las tácticas terroristas, no siguen a ningún dios del caos, de hecho, suelen burlarse bastante feo de cualquiera que adore a estas entidades y aunque no hay muchos de ellos allá afuera, cuando aparecen, las cosas se ponen oscuras de golpe. Siguiente, los devoradores de mundo del primarca Angron, el ser humano más enojado que ha existido, está literal... ¿Me estás diciendo que eres la Neshkiria? ¿Eres la Neshkiria? ¿Yo soy la Nesh? Yo la sigo, yo la sigo porque bueno... A ver, no seguirla sería como decir que no me gusta la comida y comer cosas ricas y hacer otras cosas. Creo que la tengo que seguir, aunque técnicamente podría seguir a cualquiera de estos. creo que todos estamos condenados a estos dioses. Vaya, vaya, creo que sí, creo que a todos nos gobiernan estos dioses. De alguna u otra manera nos tienen que gobernar. Que se vengan... ¡No, chale, no me quemen! ¡No, el fuego! ¡Chale, no! ¡No, no, 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 chale! ¡Muchas gracias por el superchat! ¡Lord! ¡Muchísimas gracias! Realmente en su nombre. A este sujeto le removieron parte del cerebro para reemplazarlo con máquinas que hacen que sólo pueda sentir rabia. Es el campeón de Korn y su legión son berserkers descontrolados que sólo pueden pensar en derramar sangre. Esto me hace pensar en esos perritos chiquititos, ¿cómo es que se llaman? ¿Perritos pincher? Esos que son bien agresivos que simplemente se la pasan ladrando y ladrando y son súper chiquitos, esos chihuahua. ¡Nani! ¡Este dios es como los chihuahuas! ¡Es parecido! Bueno, no es un dios. ¡Chihuahua! ¡Eso es! ¡Vaya, vaya, es parecido! Solamente hay maldad en su ser. Lo único que quieren es ver sangre. ¿Quiere sangre? Entonces nosotros somos tus cultistas. ¡Qué ofertón! ¡Oh! No, porque me dicen Nereji. ¡Muchas gracias, Lord Akami! ¡Ah! Pero si quieres, sí. la guardia de la muerte de Mortarion, seguidores de Nurgle, una marea de cuerpos en descomposición que expulsan enfermedades repugnantes. Sus legiones de zombies de plagas los acompañan a todos lados. Mortarion, el campeón de Nurgle, es uno de los más presentes en la galaxia actualmente, matando mundos enteros solo respirando. ¡Y míralo! ¡Es increíble! Me encanta este sujeto tiene una historia bastante badass, ya hablaremos de eso en otro video. ¡Le encanta! ¡Vaya, vaya! El perrito seguidor de este. Tenemos a los portadores de la palabra, liderados por el primarca Lorgar Aureliad, también conocido como el primer hereje. Lorgar fue causante de la caída de Horus y el verdadero primer traidor del emperador. El verdadero primer hereje. A ver, ¿será que va contando en la fe hacia los dioses del caos por la galaxia y por lo tanto también siguen al caos indivisible? La legión negra, antaño los hijos de Horus, liderados por el primer comandante Abaddon el saqueador. Después de la muerte de Horus, este tipo se coronó como el nuevo líder. Buenas gente. ¡Buenas, Ciro! Muchas gracias! Bienvenido. Es el campeón del caos, es quien suele reunir a las legiones traidoras bajo una sola bandera y es una de las más grandes amenazas de la galaxia. Lástima que es un poco muy meme. Tenemos a la legión alfa del primarca Alfarius Omegon, los cuales son leales a Alfarius, sus enemigos son Alfarius, sus planes giran en torno a que Alfarius y Alpharius hagan cosas con Alfarius y su mayor secreto es que yo soy Alfarius confundido bien esa es la idea Alfarius los mil hijos del primarca magnus el rojo el campeón de cinch magos egipcios espaciales con una historia bastante trágica son de mi legiones favoritas super psíquicos que están completamente roto estas son las legiones traidoras y son bastante cool aquí una frase que resume muy bien su forma de yo soy lo que esos tontos de cabeza dura con su cadáver roto que llaman emperador no logran entender es que no solo nunca podrán derrotarnos sino que no podrán esconderse ni huir ni protegerse del triunfo del caos son finitos y nosotros somos ilimitados indivisos no deben errar o caerán en la herejía todos los que caen se unen a nuestra causa todo tonto imperial que se atreva a abrir los ojos es un recluta voluntario se esfuerzan simplemente por contener nuestra furia y nuestro poder y eso los consume por lo tanto puedes ver que el caos es inevitable no solo acechamos más allá de su alcance y en sus puertas acechamos en la oscuridad de sus almas en la punta de sus lenguas en sus sueños torturados somos ellos pero libres de las cadenas de la ignorancia somos ellos fortalecidos evolucionados somos ellos pero mucho más y tienen razón por desgracia tienen razón solo el emperador estuvo moderadamente cerca de reducir la fuerza del caos o incluso quizás eliminarlo pero esa esperanza se extinguió hace mucho tiempo ahora el caos es una fuerza rampante imparable no se le puede vencer solo retrasar lo inevitable los demonios no mueren regresan a la disformidad y luego al campo de batalla los primarcas príncipes demonios aun con todo su poder si de alguna manera te las ingenias para matarlos no les importa pues volverán de la muerte igual de fuertes y más furiosos que nunca es una batalla que no se puede ganar actualmente el único que puede matar demonios para ser o sea que todo está condenado a ser un caos constante siempre es el primarca robot guilliman el hijo vengador un solo hombre contra las infinitas fuerzas de de la creación pero este es el único que puede matar demonios chale pero son muchos para él supongo si no no es una batalla justa en especial cuando pueden surgir de cualquier lugar pero con estos terminamos al fin de hablar de los humanos ahora vamos a repasar a las razas alienígenas que se vengan que se vengan los alienígenas por fin esto lo quería ver hace mucho rato veamos a los sinos odio mi vida yo también odio tu vida viejo los zeldars que se vengan los zeldar estos tipos son elfos espaciales los cuales poseen un nivel tecnológico extremadamente alto y un conocimiento casi total de la galaxia aunque suelen ser más conocidos por haber sido los responsables de la creación del dios del caos slanesh oh maña maña si veras los zeldar son también de las razas más antiguas de la galaxia hablamos de estos me agradan millones y millones de años de antigüedad son los hornis por un tiempo fueron los dominantes y nadie era capaz de hacerles frente vivían en perfecta armonía por todo el universo pero esa armonía pronto se convirtió en aburrimiento lo tenían todo resuelto la comida el entretenimiento todo estaba hecho por lo tanto se comenzaron comenzaron a experimentar buscaron nuevas formas de placer los eldar a diferencia de los humanos son primero todos psíquicos cada uno de ellos es un psíquico y segundo sus sentimientos y sensaciones están amplificadas ellos sienten cosas como la felicidad o la tristeza mucho más intenso que un ser humano por lo que se preguntaron que tanto placer podían llegar a sentir oh vaya vaya les gusta la avaricia también comenzó lento pero a medida que pasaban los años su búsqueda se volvió más y más oscura de orgías y sustancias pasaron a utilizar sacrificios humanos torturas sustancias más potentes todo eso se quedó pequeño en comparación a las atrocidades que estos degenerados comenzaron a realizar cada que alcanzaban el clímax se esforzaban para superarlo de todas las formas imaginables pero no fueron un par me refiero a que sistemas solares enteros de fetichistas de los pies no dejaban de complacer sus más oscuras fantasías 2400 la cosa fue tan mal que un grupo de ellos se dio cuenta que esto era insostenible por lo que tomaron sus cosas y adiós Juan estos tipos fueron conocidos como los eldar exoditas los cuales se aislaron en mundos muy lejanos para vivir una vida más simple y montar dinosaurios otros se convirtieron en los eldar de los mundos astronave naves del tamaño de continentes que se lanzaron a recorrer el universo bajo un estricto código moral para evitar caer en el hedonismo aún así la inmensa mayoría de la raza eldar se quedó en sus mundos cayendo más y más profundo en la decadencia al final tanto placer no es bueno bueno según estos según todo este exceso de emociones a tamaño galáctico se juntó en la disformidad luego cómo iban a poder mantener sus emociones cómo las iban a controlar todo lo tenían descontrolado todo lo tenían al límite hasta que en el milenio 31 nació slanish en el corazón de su imperio horny como ella sola devoró las almas de los eldar liberó a sus demonios sobre todos los mundos y estaba tan caliente que creó el agujero más grande solo para tener un lugar donde meterla nadie que es en serio el ahora conocido como el ojo del terror donde lo físico y el mundo de la disformidad se unen y los demonios caminan libremente aunque ahora ese ojo se ha convertido en la cicatriz maledicta que divide la galaxia como pasó eso te estarás preguntando es una historia para otro día el punto es que slanish mató al 90% de la población elda los pocos poquísimos que lograron escapar en la zona de nacimiento lo hicieron gracias a algo llamado la telaraña a diferencia de los humanos los celdas te voy a aplicar la de me hizo lo que dijo en el chat unas esposas veladoras electricidad unos grilletes pollito asado y el tiempo bueno a quien odiaste en tu vida para ponerlo a pelear contigo agua yo no creo que haya odiado a alguien es que el odio es una palabra muy fuerte justo el contrario de amor muchas gracias jose a quien le podría dar duro no se quien no se me viene ahí en la cabeza mora ya vaya a mi me odias verdad no dex no te odio muchas gracias jose literalmente son tu compa el de gustos exóticos muchas gracias aqua mi compa el de gustos exóticos creo que yo nunca he conocido a nadie con gustos exóticos pero cuando conocí las historias del chat como bueno como mejor no mencionarlas por dios aunque solamente les digo que un día conocí una historia sobre alguien que le gustaba ay chale que le gustaba no no puede ser que le gustara que le hicieran sus necesidades encima de él sí pero o sea no lo conocí lo vi por internet oh no o no sé si fue por aquí que lo leí en una confección no lo sé pero he visto cosas así eso sí me parece muy exótico oh no campeón del elanish no creo yo creo que se puede ir más allá incluso puede combinarse todo más allá todo puede ir siempre más allá según es lanes tenían esta telaraña una suerte de dimensión de bolsillo que les permitía viajar por la galaxia de forma segura e instantánea como no espera que viste no lo vi creo que lo escuché no lo vi como voy a ver eso haru es como el video de two girls one cup ya saben a lo que me refiero haru como dejas que veas esas cosas haru como me dejas ver eso que te pasa no es una historia de reddit chale es que yo creo que de esas historias habrán muchas en el mundo para esconderse al nacer slanesh pocos eldar se ocultaron en este lugar para escapar de la masacre otros sobrevivientes fueron los eldar exoditas y los que habían escapado en los mundos astronave gracias a que estaban muy lejos para ser afectados aún así eso no importó la esencia de esta raza está vinculada con slanesh por lo tanto cuando uno de estos tipos muere sea de la forma príncipe del exceso para ser devorados porque les gusta les gusta saborearlos o algo así capaz de que slanesh siente algo cada vez que se los come les sabrá rico o algo que no existe paz en la muerte para los celdar esto ha causado que tengan un problema para reproducirse de por si de tanto abusar se quedaron básicamente sin combustible si nani nani no pueden tener hijos de tanto hacerlo escucharon tanto que ahora son estériles e incluso si logran reproducirse es realmente lo correcto porque esa nueva vida estará destinada a ser devorada por toda la eternidad por qué sería lo correcto entonces su hijo va a morir está destinado a morir el hijo de estos y que sean la facción más pequeña en números de warhammer 40.000 una verdadera tragedia andante en la actualidad los principios miren escuchan eso son los balazos de la tan son los balazos ayuda oh por dios momento el día de las vilitas gini los vecinos son los fuegos pirotécnicos ay nanita los vecinos están animados oh no te cayó la ley chale son los eldar me están purgando los herejes me están buscando no los mundos astronave siguen intentando aumentar sus números siguen intentando permanecer con vida eso si no debe subestimarlo porque si bien son pocos su tecnología inconcebiblemente alta lo suele compensar grandes robots de guerra máquinas de asalto rápidas como un destello y casi imperceptibles al ojo humano armaduras reforzadas todas estas cosas suelen servir para mantenerlos aún como un ejército digno de respeto suelen llamar a los humanos mon kai como un insulto porque porque está feo llamar a las personas monos o monkeys así que se invita esta palabra mon kai aquí unas palabras de los propios elda desde manani casi nos dicen micos no más que morir condenado a que su alma sea devorado por siempre por el lane técnicamente no viene siendo lo mismo morir y ser devorado por el lane o todavía quedas por ahí después de que te devores lane de la época de la caída nuestra raza se ha visto acosada por lo que nosotros en nuestra imprudente búsqueda de indulgencia hedonista dimos salvos aunque nuestros sueños una vez derribaron mundos y apagaron solo que eres digerido eternamente en sufrimiento no mueres completamente ah comprendo no tiene fin igual tu sufrimiento vaya vaya ya no soles ahora no somos más que sombras irregulares que se aferran al borde de la existencia todas las estrellas en el cielo no pueden borrar el odioso resplandor del ojo de la luna roja el lugar de nacimiento de nuestro gran enemigo late con toda la malicia de un demonio que está soñando proyectando su sombra sobre todo lo que hemos hecho y todo lo que haremos cada hilo retorcido del destino y el lanzamiento de las runas me llevan a este tiempo a este lugar y está claro que la batalla final me espera en los antiguos mundos ancianos un conflicto como el que no se ha visto desde que los monk kai pelearon entre ellos y su cadáver de vidente cayó ante su hijo traidor está llegando y todos mis pasos conducen hacia ella no importa que ande por otros caminos veo las estrellas teñidas de rojo con la sangre de los monk kai y aunque sus guerras no me conciernen y con mucho gusto dejaría que se destruyan entre sí sé que evitar esta lucha es condenar a mi raza a una perdición inevitable y aunque todo lo que veo es oscuridad sé que no retrocederé ante mi destino pero que desgraciados como es que llaman a los humanos monk kai pero por desgracia para la galaxia no todos los eldars aprendieron de su lección pues aún después de que nació slanesh siguen existiéndolos pues somos de pra... drucari darks eldars... mmmm... ok recuerda que mencioné un grupo de eldars escapando de la zona de nacimiento de slanesh verdad pues bien estos son estos infelices lograron ocultarse en una dimensión de bolsillo llamado la telaraña que está completamente desconectada de la disformidad o eso creían pues slanesh consiguió una cañita para succionar la toda la esencia desde fuera nani pero qué tipo de cañita de succionar se consiguió y por qué el perrito está vestido así la ayuda va en camino amor aunque prepárate para la miel y los grilletes eso igual de purgar va para haru con la pizza muchas gracias jose vamos ayuda necesito ayuda necesito un chaleco antibalas que se venga y la miel tampoco puede faltar es afrodisiaco lento pero seguro estaban condenados aún así descubrieron una forma de evitar esto con placer al dios del exceso realizando los actos más depravados repugnantes innombrables y retorcidos que puedas imaginar y mucho más allá sé que dije que todos son malos en entre los malos pero que cada vez hay un malo peor que el anterior sigo diciendo no la raza más depravada inconcebiblemente repugnante que encontrarás en la ficción muy posiblemente no tienen otra cosa en sus cabezas que no sea torturar al resto de las formas más brutales jamás concebidas y no no creas que esto es en plan pobres deben hacerlo o devorarán sus almas estos tipos lo hacen con una enorme sonrisa en los labios es casi como haberse ganado la lotería consiguieron el trabajo de sus sueños haz lo que amas y nunca trabajarás un solo día de tu vida big dark elders pues al torturar a alguien de forma brutal su piel se regenera sus arrugas desaparecen su cabello se vuelve sedoso y adopta una forma llena de belleza vaya vaya con razón lo mantienen haciendo formaron una ciudad llamada la ciudad oscura de komorrag posiblemente el lugar más peligroso de la galaxia el único problema es que la telaraña no fue creada para ser habitable solo un camino entre dos puntos por lo que no tiene ningún tipo de recursos así que los drucari los dark eldar atacan planetas para robar todo lo que pueden especialmente esclavos aunque en algunas ocasiones se roban planetas enteros me refiero a que literalmente toman el planeta y se lo llevan junto con sus estrellas existe un lema entre varias razas cada vez que te enfrentas a estos tipos si te ves cara a cara con uno de ellos guarda dos balas uno para él y otro para ti porque créeme no quieres que te tomen con vida la tecnología de los drucari es de las más avanzadas de la galaxia pueden mantenerte con vida hagan lo que te hagan por cientos quizás miles de años hasta que se aburren y luego te convertirán en un pedazo de carne consciente que adorne su hogar mientras lloras y te lamentas rogando por una muerte que jamás se te será concebida no son buenas personas aquí una frase sobre ellos los eldar oscuros ven a los demás habitantes de la galaxia como poco más que ganado ganado que puede ser acorralado o sacrificado en cualquier momento su forraje sin embargo no es carne y músculo sino la angustia y la desesperación de los débiles los eldar oscuros ciertamente beben sangre pero también lágrimas y lo más sustentador de todo la esencia cruda del dolor que arrancan de sus cautivos son bien perversos estos una estética sadomasoquista combinada con caballero oscuro y por muy raro que sea es una combinación increíble se ven espectaculares y muy aterradores se ven espectaculares da miedo más bien pero ahora quien le tiene miedo a los payasos nos destruirán a todos Arlen quien es quiere el pollo nos destruirán a todos ok volvamos al nacimiento de slanesh pues ella no solamente mató al 90% de la población eldar también se comió a sus dioses o bueno casi todos un par lograron escapar entre ellos segorad o segorad no estamos de todo seguro como se pronuncia papá payaso big hong hong el dios de la risa eldar el cual logró salvar a un grupo de eldar llevándolos a un rincón secreto de la telaraña donde se encuentra la llamada biblioteca negra la que se dice contiene todos los secretos del universo allí segorad segorad entrenó a estos eldar para convertirlos en sus arlequines artistas de la muerte los eldar suelen reírse al verlos llegar pues técnicamente son sus payasos es como si tú de repente vieras una legión de chupetín trujillo saliendo de la nada con pistolas pero por desgracia son payasos eldar es decir que sus bromas son mira como hago malabares con los cráneos recién cercenados chale chale no no mira como me tomo esta sangre voy a hacer un animal inflable con las entrañas de un marín espacio nani Un animal inflable con las tripas Porque eso es lo que estos depravados Encuentran gracioso A pesar de Bromita, bromita Bromita Voy a jugar con tu cráneo Pero así de bromita, así de chill Son extremadamente importantes Para los Zelda Pues Shegorath Es el único capaz de salvar las almas de estos De la ira de Slaanesh De hecho, se cree que ahora Está planeando la broma más grande De todos los tiempos Que terminará con la caída de la sedienta Oh, esa es la esperanza Otros creen que la broma no es hacia Slaanesh Sino hacia los Zelda Al hacerlos creer que tienen una oportunidad De salir de esto Normalmente solo vigilan la biblioteca negra Pero en algunas ocasiones Cuando los Zelda están en serios problemas Ya sea los mundos astronave, los exoditas O incluso los Drukhari Ellos aparecen de la nada y salvan la situación Son extremadamente poderosos En especial el llamado Solitario Quien es capaz incluso De luchar contra Custodes Salvadores o Verdugos Artistas o Psicópatas Todo es un misterio con estos tipos Pero ahora sí Dejemos de lado a los elfos espaciales Y veamos a los insectos ¡Hombre! Tiránidos Tiránidos ¡Qué se vengan! Oh boy Estos tipos son aterradores Olvida toda la maldita gimnasia mental necesaria Para entender a los Eldar Los tiránidos son la peor pesadilla del imperio Por ser extremadamente sencillos Por ser sencillos Son la peor pesadilla Como No, ni como ¿Por qué o qué? Un organismo que evolucionó Fuera de control Y ahora es el Apex Predator Cósmico Un enjambre infinito De criaturas insectoides Que solo tienen una cosa en mente Comer Un bichito que solo tiene Una cosa en mente Comer Consumir la biomateria De los mundos Y seguir creciendo Sí, así como los Zergs Pero es porque originalmente Starcraft Era un juego de Warhammer 40.000 Pero Games Workshop La empresa Les quitó los derechos A último momento Y pues tuvieron que cambiarlo todo De allí el parecido Pero Tef, no estoy Te prometo que los tiránidos Son millones de veces peor que los Zergs Son superorganismos Hiperadaptables Los cuales se mueven bajo una mente colmena A escala grotesca Superorganismos Hiperadaptables Suenan como una cucaracha Que se adaptan a cualquier cosa Hasta bombas nucleares Cuando llegan a un planeta Lo consumen todo Cada animal Cada planta Cada mineral Se beben los océanos Ni siquiera los microorganismos Sobreviven a su paso Usando todo esto Para mejorarse Hacerse más fuertes Volviéndose inmune A todos los venenos O toxinas conocidas Incluso asimilando el ADN De marines espaciales Para hacerse más resistentes Su presencia En la disformidad Es tan grande Que cuando llegan a un mundo Cortan por completo Las comunicaciones Es llamado La sombra En la disformidad Y evita que los psíquicos Señora Estamos jodidos Esa cosa Se ve bien potente Usen esta Para pedir ayuda Por lo que estás Solo Contra estos tipos Y no son un puñado Hablamos de Cientos de miles De billones De tiránidos Oh no Ya valieron Una marea galáctica Una ola de carne De proporciones planetarias Que se estrella Contra tu mundo Devorando Todo A su paso Pero claro No son animales estúpidos La mente colmena Tiene a su disposición Incontables variantes Dando a luz A estas bestias Para cada situación Que debe enfrentar Soldados rasos Que disparan toxinas Del tamaño de gatos Que devoran entrañas Biotitanes Tan grandes como edificios Y con una piel impenetrable Los Lictor Que se escabullen Tras las líneas enemigas Devorando los cerebros Parece Parece un insecto Pero un insecto gigante Y así descubriendo Sus estrategias Al mismo tiempo Tiene la cabeza Como de un pulpo Parece un pulpo Combinado con un insecto Aquí Esta cabeza De pulpo Y estas patas Se ven mucho Como patas De insecto Los señores Del enjambre Super generales Que han derrotado Incluso Los más poderosos Marines espaciales Son extremadamente eficientes Es inútil Utilizar armas biológicas Contra estos tipos Han sobrevivido Incluso A exterminatus Con bombas víricas Chale Si suenan Como las cucarachas Llegando a asimilar Y usándolos Contra sus enemigos Estos tipos Causan un terror enorme Pues nunca Dejan De llegar Jamás Dejan De llegar Y la peor parte De todo Si La peor Se va a poner peor Chale La peor parte De todo Lo más horrible Es que los tiranidos No vienen De nuestra galaxia ¿Eh? ¿Vienen de otra galaxia? Si no Fuera de ella Y que los que han llegado Son solo flotas Exploradoras Nani Solamente flotas Exploradoras Chale Ahora si Eso es peor ¿Cómo lo hace Peor eso? Pues ya Vemos Ya vemos Apenas son unos pocos Que están Explorando Apenas unos Pocos Chale Donde se den Cuenta Todos El resto Y deciden Invadirle Esa galaxia Ya F Que nuestra galaxia Podría estar Solo en el paso De la verdadera Flota Tiránida Y que ahora mismo Estaríamos rodeados Por colmillos Garras Y un hambre Inacabable Sin esperanzas De victoria Venga Aquí unas palabras Sobre los tiranidos No podemos Vivir a través De esto La humanidad No puede Sobre los mismos Juegos del infierno Acabe con cada fragmento De nuestra civilización Muerte Por el dios máquina La muerte Está Aquí Da miedo ¿Verdad? Pero descuida Los tiranidos Tienen un truco ¿Para qué te digo Que no? Si, si Da miedo Volvió Se fue Volvió A Naitu Volvió solo Es decir Que se han apoderado De lo que Oculto Genestelar Digo Oculto Genesteler Nani Vaya Vaya La dislexia Atacando Creíamos creer Y nos hacen creer Que creíamos Que los pensamientos Que hemos tenido Son pensamientos Que creemos Que creíamos Los tiranidos Envían estos Genesteler Por toda la galaxia Con uno A Genesteler Genesteler Objetivo en mente Inseminar Humanos Estos Degenerados Alien style Introducen Una sustancia En la boca Del pobre desgraciado Que se tope con ellos No no en la boca No no Charlie Charlie no Embarazarse Por la boca Este humano Ahora verá A los tiranidos Como ángeles divinos Viajará a un mundo Cercano Donde tendrá hijos Y estos hijos Serán mitad Humanos Ah no Espera ¿Qué? Les echan Esa cosa En la boca Pero como Es como Para encantarlos Y hacer que los humanos Se vayan Al mundo De estos Perdón Hacer que los humanos Se vayan Al mundo De estos Y luego tengan hijos No quedan embarazados Cuando les echan Esa cosa En la boca Ah Les dan leche Lache Leche Poco a poco Generación tras generación Estos niños Ganarán poder En el planeta Adorando a un emperador De cuatro brazos Ingresando a lo largo De décadas enteras En las entrañas De la sociedad Ganando puestos De poder O influencia Religiosa Kiri El refriado Del fin de año Chales que ha estado Lluviendo tanto Me ha estado Afectando esa cosa Así Luego de Generaciones Cuando tienen Gran control Del planeta O se sienten Amenazados Comienzan una rebelión Mientras psíquicamente Llaman a la flota Tiranida más cercana Para que venga A devorarlos A todos Suelen ser Una gigantesca Turba Que lucha Con un fanatismo Religioso Increíble Incluso Para el imperio Causando la caída De incontables Planetas Por toda la galaxia Incluso Si el imperio Es capaz De controlar La rebelión Si uno solo De estos tipos Escapa A otro mundo Puede Volver a iniciar Todo desde cero Deben asegurarse De exterminar Hasta el último De ellos Lo cual ha llevado A la aniquilación De mundos Solo para evitar Que se propague La plaga Por estas cosas Para muchos Los tiranidos Son la principal Amenaza De la galaxia Peores incluso Que los dioses Del caos Pues los custodes Llegaron a descubrir Cultos tiranidos En la santa Terra Y si lograron Llegar al mejor Mundo fortificado De la galaxia ¿Dónde más Podrían estar? Tan solo Escucha esto Debajo de tu cama También Hay un cáncer Devorando el imperio Con cada década Avanza más profundo Dejando a su paso Mundos drenados Y muertos Este horror Esta abominación Tiene un pensamiento Y un propósito Que funciona a una escala galáctica Inimaginable Y todo lo que podemos hacer Es tratar de detener Los enjambres De monstruos De bioingeniería Que desata sobre nosotros Por instinto Le hemos dado un nombre Al horror Para salvar nuestros miedos Lo llamamos La raza tiranida Pero si es consciente De nosotros Debe conocernos Solo Como presas Estos tipos son increíbles Pero ahora Al fin Vamos a hablar De los orcos Se vienen los orcos A ver Como se ven los orcos Aquí Se que estaban esperando Por esto Los orcos Los chicos La marea A ver Los orcos De una de las razas Más conocidas Y queridas De Warhammer 40.000 Estos tipos También son de las Más antiguas De la galaxia Antes de que los seres humanos Existieran Los orcos Ya recorrían el universo Buscando las mejores peleas Sí Tienen millones de años De antigüedad Y además Son la raza Más común De la galaxia Existen Incontables orcos Por todos lados De La raza Más común Ah No son los humanos De hecho Podría ser la única especie Casi tan numerosa Como los tiranidos Esto se debe a que los Hmm Los orcos No tienen un sexo Definido Son hongos Se reproducen por esporas Que cada Con razón Se multiplican Tan rápido Suelta constantemente Por lo que cubren Mundos enteros Con ella Haciendo que incluso Si logras detenerlos Una nueva generación De orcos Esté gestando Tranquilamente Se dice que una vez Que los orcos Esparcen sus esporas En un planeta Este estará Condenado a tener Que tratar con ellos Para siempre Pues los orcos Aman la guerra Está en su ADN No pueden vivir Sin guerra La necesitan Grandísimos Más que el agua O la comida Si un orco No pelea Cae enfermo Engorda Y por último Muere Pero si un orco Oh no Engorda Por no pelear Hmm Una forma de combatir El sedentarismo Para ellos Es andar peleando Por ahí Dale Claro que se tienen Que mover mucho Tienen unas piernotas Grandísimas Si se quedan Quietos Hmm Se vuelven obesos Me imagino Se lanza la batalla No deja de crecer Con cada enfrentamiento ¡Chale! Son grandísimos Más grande Y más fuerte Los orcos Esos no faltan El día De hacer pierna No faltan No faltan Ningún día Parece Ni de hacer pecho Porque el ser pecho También está grandísimo Son la única raza Que de hecho Aman vivir en el universo De Warhammer 40.000 Aman este universo En guerra Ellos no tienen Problemas existenciales O dilemas filosóficos Ni nada por el estilo Su vida es perfecta Tal y como está No piensan Prácticamente no reflexionan Sobre Si está malo O no está malo Hacer lo que hacen Primos de Kiria Más o menos Más o menos Son como unos primos Lejanos Bien lejanos Son los primos Con los que casi No te hablas Ni te relacionas Esos son Ellos Elegir líderes Es fácil El orco más grande Es el jefe Punto Orco grande Sabe donde hay buena pelea Vamos a escucharlo Tienen algo llamado También el poder De la imaginación Si un orco El poder De la imaginación ¿No cree que algo funciona? Pues funciona Es por eso Que su tecnología Pues suele funcionar ¿Nani? ¿Cómo? Pues ¿Cómo funciona esto? Si creen que funciona Algo les funciona No creo que ellos No Creo que ellos son creativos ¡Nani! Piensan Oh Voy a crear una bomba Con una Con una Pipa Para Con un extinguidor Hmm ¿Y funciona? Vaya Vaya Normalmente solo son luces Pegadas con cinta A trozos de metal Pero Muchas gracias ¿Qué es el nuevo Josefino? Como ellos Creen Que eso hace Una nave espacial Pues empieza a volar Si creen que la pintura roja Hace que vaya más rápido Pues Te hace ir más rápido Nani Todo lo que Vaya No sé ¿Qué tienen? Tienen el poder Del ¿Cómo es que se llamaba esto? La ley de atracción ¿Tienen ese poder De la ley de atracción? Ah Tenían nombre Eso es la ley de atracción Creo que era el secreto Tienen el secreto La fe mueve montañas El poder De la imaginación Grandes Ellos también creen Que el color morado Te hace invisible ¿Por qué? Fácil ¿Alguna vez has visto Un orco morado? Claro que no ¿Por qué? Nani Nani ¿Pero qué es esta lógica? ¿Qué clase de lógica Es esta? Que son invisibles Son la fuerza más grande En la galaxia Y lo único que les detiene De conquistarlo todo Es que aman tanto la guerra Que pasan más tiempo Matándose entre ellos Que con sus enemigos Además Son tan estúpidos Que no saben que tienen El poder de la imaginación Por lo que No lo aprovechan al 100% Para ellos Las cosas funcionan Porque funcionan Y si el resto No lo entiende Es porque son razas tontas Que no comprenden La magnificencia De la mente orca Vaya Estos me gustan Tan bien poderosos ¿Qué idea es invisible Para los orcos? Bueno Solo el pelo Prácticamente Ah El pelo Y una parte De la ropa Vaya Vaya Me ven calma Entonces Si Suelen hablar Con un acento Británico Bastante Estereotípico Y super tonto Pero en español Suelen hablar Más como Castellano Supermarcado Somos los orcos Estamos aquí Porque aquí estamos La humanidad Ha lanzado Sondas Fuera de la galaxia Para ver Que podemos encontrar Y todas las señales Que recibimos De regreso Es que Existen Orcos La parte Más rara De todo Es que Los orcos Actuales Son una versión Debilitada De su forma Primordial De su forma Perfecta Los llamados Krorks Gigantes Son orcos De 12 metros Super inteligentes Que sabían utilizar El poder De la imaginación Y eran Imp Estos eran Los orcos Originales Parables En el campo De batalla Un solo Krork Podría haber estado Al nivel De un primarca ¿Qué les pasó Leo? Pues cuando Sus enemigos Desaparecieron Comenzaron a Pelearse Entre ellos Y luego de Millones de años De golpearse Bajo el cinturón Involucionaron Hasta Conver ¿Nani? Nani no ¿Por qué se golpean Ahí? Charly Charly Yo creo que Se querían Era manosear Tipos Son el alivio Cómico De Warhammer 40.000 Son extremadamente Graciosos Y simples De entender Les gusta La guerra El más grande Es el jefe Y si quieres serlo Solo tienes que desafiarlo Y si muchos De ellos Se junta Crean un Guaj O guar En idioma orco Con miles De millones De estos chicos Marchando en búsqueda De una buena Pelea Ya sea Contra el imperio Sinos El caos O ellos mismos Les da igual Aquí unas palabras De un general orco El mejor medio de ataque Es la defensa Y el mejor medio de ataque Es uno muy muy grande ¿Cierto? Con muchos muchachos Y cosas disparatadas Yo hacer kiria paraguaya Kiria paraguaya Si me pinto todo Desmorado Ay Vaya Vaya Haru Tuvo una gran idea Muchas gracias Jose Una raza Creada Para la guerra Una raza Que cree en la guerra Y por eso la guerra Existe Porque si no creyeran En la guerra No existiría la guerra Solamente existe En cualquier cosa Que ellos crean Vaya Vaya ¿Y por qué no usan Su imaginación Para ganar Todo El mundo Todo el reino A adueñarse De toda la galaxia Y todas las galaxias Eso estaría Joya Una raza Guerrera Que vive en un universo En guerra It's nice No está nada mal Tampoco Están mensos Eso Eso hicieron Los originales Hmm Porque si no Se les acaba Con quien pelear Hmm Y lo que sea Una mente militar Sin parangón Pues no pelean Con nadie Y ya viven felices Pero ahora La pregunta sería ¿Guerra contra quién? Bueno La guerra contra los Los necrones Son la raza Más Necrones Antigua de la galaxia Más que los orcos O los zeldar Y de hecho Su historia Es extremadamente importante Quizás más importante Que la humanidad Recuerda que mueren Si no pelean Es verdad Chale Por eso Ustedes tenían Que pelear Entre ellos Hmm Vaya Vaya Solo viven Para pelear No tiene sentido Desbañarse De todo El universo Son Los explica un montón De cosas Voy a resumir esto Hace 64 millones De años Más o menos Los necrones Eran una raza Simplemente conocida Como los necrontir Que tenían la mala suerte De haber surgido En un planeta Iluminado por un sol Extremadamente radiactivo Lo cual le dio Cáncer espacial A toda su especie Tenían una vida Muy corta Extremadamente corta Por lo que Toda su cultura Giraba en torno A la muerte Buscaron una forma De escapar De este destino Hasta que encontraron Una raza Llamada Los ancestrales La primera raza Inteligente de la galaxia Y tan avanzada Que ya no usaban Tecnología Sino que eran Seres de energía Pura Ranitas gordas Fantasmas espaciales Les pidieron A estos ancestrales El secreto De la inmortalidad Estos les dijeron Que en él No alterarían El orden del cosmo Y esas cosas En ese momento Los necrontir Pasaban por una guerra civil Y su señor El rey silente Usó esta negativa Para declarar La guerra A los ancestrales Unir las dinastías Necrontir Y darles un propósito Perdieron De manera espectacular Siendo expulsados A los rincones Más oscuros Donde esperaban La extinción Hasta que se encontraron Con unos seres Llamados Los setan Entidades superpoderosas Que devoraban estrellas Estos setan Los Se engañaron Diciendo que les darían La inmortalidad Y los ayudarían A vengarse Contra los ancestrales Así La especie Necrontir Se sometió A algo llamado La biotransferencia Donde renunciaron A su carne Y en gigantescas Bioforjas Se volvieron Máquinas inmortales Aunque esto Les costó su alma Que fueron devoradas Por los setan Ahora renombrados Como los necrones Declararon Segunda ronda Patearon el trasero De los ancestrales Los cuales crearon A los eldar Y a los orcos O crocs En este entonces Para enfrentarlos Aún así Ni siquiera la fuerza Combinada De estas tres Super razas Fueron suficientes Para enfrentar A los necrones Aniquilaron Hasta el último ancestral Y luego Como venganza Se lanzaron Contra los setan A quienes odiaban Por pues Haberlos convertido En máquinas sin alma Los partieron En mil pedazos Encerraron En pokebolas Literalmente Y ahora serían Los motores De sus máquinas Por último Al ver que estaban Debilitados Por dos megaguerras Que se supone Fueron tan terribles Que ni siquiera El conflicto actual Se iguala Al nivel de destrucción Decidieron Irse a dormir Por 64 millones De años Esperando que los eldar Gobernasen Ya que se habían Convertido en la raza Más poderosa Gobernarán Cayeran Y así Ellos surgirían De las erizas Para tomar Tranquilamente La galaxia Así que crearon Gigantescos mundos Necrópolis Y dijeron Hora de mimir Por una parte Tuvieron razón Los eldar Terminarían cayendo La humanidad surgió Y ahora estaba En declive Por lo que Si hubieran esperado Un poco más Quizás hubiera salido Como ellos planearon Hubieran despertado En una galaxia tranquila Y hubieran recolonizado Todo Listo Pero un idiota Del mecanicus Encontró Uno de estos mundos Necrópolis Y por accidente Reactivó El proceso De despertar Los necrones Han regresado Reclamando Sus mundos Y siendo la raza Más tecnológicamente Avanzada De todas En serio Su tecnología Es ridículamente Alta Tanto que los humanos Creen que es Vil brujería En el milenio 40 Incluso los eldar No la entienden Los necrones Son la raza Son la raza Más poderosa De lejos Y lo único Que les impide Conquistar la galaxia Es que sus mundos Se despiertan De a poquitos Y no todos Lo hacen correctamente Por lo que Sus fuerzas Están divididas Aún así Sus soldados Son inmortales Pero algún día Podrían despertar Del todo O recuperar Toda su fuerza Vaya Vaya Si logras matarlos Se reparan automáticamente O se teletransportan A un lugar seguro Pueden destruir Sistemas solares Con el toque De un dedo E incluso Son capaces De crear campos Antidisformidad Donde ningún demonio Ni dios del caos Puede ingresar Por lo que Están medio a salvos De esta amenaza Tal vez Con el tiempo Puedan recuperar Toda su energía Hmm Estos tienen Mucho potencial Para adueñarse De todo No pasa nada Seguimos investigando Su tecnología Y joya Hmm Observan A las razas jóvenes Desde lejos Y se ríen De su patético Intento De alcanzar La supremacía Aquí unas palabras Criaturas afortunadas Por fin Has encontrado La tranquilidad De la muerte Yo era como tú Una vez Aferrado a la vida Y ciego a la verdad Cuando descubrí la verdad Yo también me estremecí Y palidecí de miedo En lo profundo De estas catacumbas Fui rehecho Aquí mis hermanos Dormitaron Duranteones Mientras los vivos Crecían Como mala hierba Mi señor Sabía que este día Llegaría Tenía planes Para todos nosotros Purgaríamos Este mundo Una vez más Así que vengan Pobres víctimas De la vida Les concederemos Tranquilidad En estas criptas Cronus Volverá a ser Un mundo Tumba A pesar de esto No te confundas Suelen ser bastante Cretinos Y tienen una personalidad Graciosa Muy increíble Es una raza Llena de tipos Que tienen siempre La frase sarcástica Perfecta Para cada situación Son geniales Graciosos Pero extremadamente Aterradores Pero al fin Al fin Vamos a ver La última raza De todas ¡Imperio Tau! ¡Que se venga! ¡Que se venga! Mañana Les cuento que mañana No habrá directo Pero El sábado Digo, el sábado no Pero el viernes Sí va a haber directo Y se va a venir Directo Viendo Los Game Awards Vamos a estar viendo Juntos los Game Awards ¡Que se venga! ¡Ah! Esperen Vaya, vaya Mañana se abre directo Mañana es Día del NTR En SGO ¡Vaya, vaya! Ah, no, no Es al revés ¡Chale! Es al revés Olvídenlo Mañana sí hay directo Es el viernes Que no habrá directo Es mañana a las 6.30 Los Game Awards ¡Se viene! ¡Se viene! Mañana a las 6.30 Los Game Awards Se viene 6.30 PM Colombia Pero Voy a iniciar Media hora Antes Así que Nos vemos Mañana a las 6.00 Colombia Ecuador Perú México Sería a las 5.00 Argentina Y Chile 8.00 ¡Que se venga! Vamos a ver ¿Cuál va a ser El premio del año? ¡Hmmm! ¡Vaya, vaya! Algo me dice Que se lo llevará El del ring Algo me dice Chale Bien Bien temprano Mañana se vienen Los Game Awards África ¿Qué? ¡Oh! África a las 2 de la mañana No ¿1 a M? No lo sé ¡Tomi Martínez! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡17 meses! Ni, ni Ni Yo confío En el El del ring En el del ring Algo me dice que sí, que ese va a ganar, vaya, vaya, yo creo que sí va a ganar el Demrín, si no gana el Demrín, yo creo que se va a poner a serie la cosa, porque lo tiene todo para ganar, no conforme el fin de semana de NTR, ahora entre semana, por eso el maquillaje es sus, si no gana el Demrín, bueno, ya que, chale, el maquillaje es primordial, no creo que haya una mujer en el mundo que no use algo de maquillaje, es que, además tengo que ir al médico, me tengo que poner maquillaje sí o sí, muchas gracias, Josie, y no está negando el NTR, no, ya se van a dar cuenta que el fin de semana voy a estar por ahí, ya se van a dar cuenta en dónde voy a estar, aún no puedo decirles dónde voy a estar, pero voy a estar por ahí, ya verán, ya verán en dónde voy a estar, todavía no puedo decir nada, y no es NTR, no es NTR, va a estar en la casa del técnico, no, 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 no conforme el fin de semana de NTR, ahora entre semana, por eso el maquillaje sus, si no gana el Demrín, bueno, ya que, chale, esa parte no la, no la leí, si no gana el Demrín, ya que, oh no, yo creo que explota, explota todo, si no gana el Demrín, con tantos fans que tiene detrás, aunque creo que había otro juego que también estaba como potente, hmm, cuál era, ya ni recuerdo, hmm, qué tal que gane God Simulator como el juego del año, eso sí que sería una tremenda plot twist, ah, God of War, claro, esos dos, el God of War o el Demrín, uh, está la batalla bien fuerte, hmm, yo porque le agarré más cariño a God of War, tal vez me iría por God of War, pero el Demrín es bien poderoso y bien grande ese juego, tu espada es demasiado grande, seguro arrasa con todos, y Kami, ese es el juego que se lo lleva todo, ese es el juego que nunca se puede olvidar, el juego que todos amarían, el juego que todos deberían descargar ahora mismo, tu espada es tan grande en Steam, sí creo que le dan premio a Stray, Nani, que le den un premio a Stray, y Stray que parecía como una copia de otro juego, Charlie, eso sí sería loco, me alegra que el God of War esté para PC, PlayStation 4, digo, ya me lo quiero jugar luego de Navidad, que se venga, Kami, uh, yo quisiera haberlo jugado, pero bueno, tendrán que esperar, ¿qué dicen si el juego de Oleg mongol es el chido? también explota el internet, háganle NTR a la hereje, Nani, no, 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 ya van a ver que no voy a estar haciendo NTR el fin de semana, lo van a ver, sé que lo van a poder ver, muchas gracias, oh sí, ahora sí, vamos a ver el último, el Imperio Tau, que se venga, el Imperio Tau es la raza más joven tanto en el lore como en las miniaturas, se supone que fueron descubiertos por la humanidad hace mucho, ah, se parecen a Voldemort, chale, se parecen a mí sin nariz, solo que a estos sí se les nota más la raya de la nariz, pero prácticamente no tienen nariz. Muchos años, pero eran una especie que se golpeaba mutuamente con palos y piedras, dijimos, ok, vamos a exterminarlos y volvamos este planeta a una colonia, por desgracia surgieron tormentas disformes que impidieron esto, y cuando al fin cesaron, como 200, 600 años después, los Tau ahora eran una raza que habían dominado el viaje estelar y poseían armas más avanzadas que el Imperio. Sí, resulta que un grupo de ellos, llamados los Etéreos, aparecieron y unificaron todo el planeta, sin guerras, conflictos y buenos líderes, los Tau explotaron tecnológicamente, creando su propio Imperio que buscaba la unidad entre las estrellas. Oh, chale, eran como los más pacíficos, parecen los más pacíficos. Los suele llamar comunistas otakus del espacio por dos cosas. Número uno, fueron creados con la estética asiática en mente, incluso tienen sus propios mecas gigantes, enormes robots de combate que despliegan en el campo de batalla con armas de energía y poder abrumador. Uno de ellos tiene una espada demonio, es súper cool, usando el poder de la amistad para salir victoriosos. Además que la gente suele divertirse mucho dibujando las chicas Tau. Y número dos, porque ellos creen en algo llamado el bien supremo, el cual indica que todas las razas en la galaxia son iguales. Todos deben ser tratados de la misma manera y trabaja... Oh, chale, estos son como bien hippies. ...juntos para crear una mejor galaxia. Los recursos deben ser compartidos para que todos puedan vivir en paz. Otakus comunistas del espacio. Y de hecho han logrado sumar a varias especies a su imperio formando una suerte de sociedad galáctica. Incluso varios humanos se unieron a los Tau porque ellos respetan... Pero si tienen mechas tan hippies, no son. Bueno, son hippies avanzados con la tecnología, parece. Hmm... ...tan sus derechos. Lo sé, raro. Y yo sé que te dije que todos en Warhammer 40,000 son los malos, y estos tipos no suenan así. Hmm... Es verdad, todos eran malos, pero estos no suenan tan malos. Estos suenan bien buenos y tranquilos. Demasiado tranquilos para ser cierto. ¿Cuál será el punto malo entonces? Vaya, vaya. ...ya. Bueno, también les cuento que se va a venir la cronología de Warhammer, tal vez el lunes de la próxima semana. ¡Que se venga, que se venga! Vamos a darle bien duro a Warhammer. Uy, y eso que todavía siguen saliendo videos de Warhammer. ¿Se está comiendo el burrito? Oye, sí, pero se está comiendo el papel de aluminio también. ¿A quién le gustó la cosa? Está bien entretenido. Y más como lo cuenta el perrito, está bien entretenido. Si no tienen nariz, no importa si no se bañan. Esa es una buena ventaja de no tener nariz. Hmm... El perro de una taza se está volviendo muy popular como material para reacciones hoy en día. ¡Chale! Es que lo hace tan bien. Tiene una forma de narrar las historias que te deja enganchado. Ya me está dando miedo. ¿Qué te está dando miedo, René? ¡Que me vuelva fan! Así como los seguidores de LOL, baña, baña. Adentrarse en todo eso. Tranquilo, René. No me voy a volver más loca de lo que ya estoy. O tal vez sí. Baña, baña. Ganamos, pero nos salió hereje. ¿Qué es que cómo no apoyar a los otros dioses? ¡Oh, no! De hecho, cuando llegan a un planeta, negocian con la gente de este mundo. Han intentado incluso negociar con los orcos. Lo hacen por años para intentar unirlos a su grupo, dejando la violencia como la última, última opción. ¡Nani! ¡Nani! ¿No se supone que todos eran horribles aquí en One Hammer? A ver... Estos parecen bien normales. ¿Qué? Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé, sí. Es porque los tal... Algo anda mal. Hmm. ...fueron creados para ser los chicos buenos. La raza nueva que no se ha corrompido por la oscuridad del cosmos. Y sueña con optimismo por una galaxia donde todos puedan vivir en paz. Y eso es un problema. ¿Tienen una relación de amor-odio con el fandom porque no encajan bien con toda la trama de Warhammer 40.000? ¿Es verdad esto de dónde salieron? ¿Es extraño todo caos-caos y llegan estos bien tranquilos a querer que todo sea paz y amor? Está raro esto. Bueno, igual tenía que haber un contraste, ¿no? Para que todo se vuelva más sabroso. Les cambiaron un poco la historia hace poco debido a esto, para que ellos no sean tan buenos, pero ahora... ¡Ah! ¡Le cambiaron la historia! ¡No, chale! Pero algo de razón debió de tener el creador de Warhammer para hacerlos buenos. Aun así, estéticamente no encajan del todo con el resto. No tienen ningún tono súper exagerado como el Imperio, los Zeldar, los Orcos. Y esto se debe a que, de nuevo, fueron creados pensando en la estética anime con todo el tema de los mechas y la amistad y los códigos de honor, etcétera, etcétera. Por lo que sí. Pero existen muchas personas que aún así disfrutan bastante a los Taos. En especial porque son los únicos que ofrecen una esperanza de verdad. Una oportunidad de unidad. Aquí unas palabras de los Taos. El alienígena no es intrínsecamente malo. No lo odies. Despreciarlo es ignorancia. Busca entender sus diferencias y familiarízalo con sus insuficiencias. Solo así aceptará su lugar en el bien supremo. Suenan como un sumiso. ¡Chale! ¡Me sonaron un poco sumisos! ¡Vaya, vaya! Bueno, técnicamente son los sumisos de Warhammer porque a comparación de los otros, pues estos simplemente quieren hacer cosas, seguir a los demás, dejarse mandar. Creo que son exageradamente pacíficos. Son demasiado pacíficos. ¡Igual! Igual por ahí dijeron, por ahí dijo el perrito, que si había que usar armas igual creo que también las van a usar. Pero es la última opción. ¿Son raros? Fueron engañados por los Dark Elders. Pero, oye, al final del día no importa lo que diga el resto. Solo importa lo que tú creas que es genial. Así que, si te ha gustado lo que escuchaste de los Tau, adelante. De hecho, tienen historias bastante buenas y personajes increíbles. Pero, en fin, esto, amigos y amigas, fueron todas las facciones principales de Warhammer 40.000. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Las facciones principales? ¡Nani! ¿Cómo que las facciones principales? ¿Hay más? ¡Nani! ¡Vaya, vaya! Resumidas. Sí, no esperes parte 3. Muchas gracias por... No esperes parte 3, pero que creo que sí había parte 3. Creo que se arrepintió y creó una parte 3. Todo su apoyo. ¡Vera! ¡Hay una parte 3XD! Es que creo que vio que le dieron tanto apoyo que dijo. Vamos a hacer una parte 3. Lo merecen. Tanta gente interesada en Warhammer 40.000 en Latinoamérica. Es increíble. Y no puedo esperar por hablar más de este universo con ustedes. Ahora mismo tengo un podcast hablando del lore de Warhammer 40.000 para la gente nueva. Lo estoy haciendo en Twitch. Línea y la descripción. Es cada viernes a las 9 de la noche, hora del Perú. Espero verte allí. ¡Chale! Hmm. Pero en el YouTube morado se supone que se quitan los directos. Probablemente ya se borraron los directos donde hablaba sobre Warhammer. Y si quieres que haga más videos de este increíble universo, pídelo en los comentarios. Porque créeme, aún tenemos mucho, mucho de qué hablar. Comparte este video y reviéntalo a like. Oh, vaya, vaya, por aquí está la parte 3. Todas las facciones de Warhammer explicadas parte 3. Toda la línea del tiempo de Warhammer 40.000 explicada. Ah, esta. La línea del tiempo. Esa vendría siendo la misma que la cronología. Se supone que la de la cronología es la que voy a ver la próxima semana. Probablemente el lunes. Por favor, hazlo. Ve la línea temporal, porfa. Se va a venir. Se va a venir. La próxima semana se viene. Sí, es cronología. Hmm. La línea del tiempo es para darle un giro de perspectiva. Oh, por Dios. Vaya, vaya. Ahora también tiene una escala de poder. Oh, por Dios. Sí, la cronología después recién la parte 3. Primero la parte 3 y luego la línea del tiempo. Oh. Creo que tiene sentido. La línea del tiempo. Bueno, la parte 3 salió hace muy poco. Hmm. Aquí vimos facciones, pero no vimos en qué tiempos están. Es verdad. Nos falta ver la cronología, entonces. La línea del tiempo es primero y luego las facciones. Hmm. ¿La cronología es primero y luego las facciones? Bueno, es que... Chale. Sí, dicen cosas diferentes cada vez. Ya no lo sé. Hmm. Vaya, vaya. La parte 3 de las facciones habla de las facciones nuevas en la actualidad de Warhammer 40k. Ah. Oh, deben de haber también un montón. Luego las historias del héroe legendario. Caín. Nani. Hmm. Es mejor las facciones. Así tienes contexto para la línea temporal. Bueno, igual ya vimos las facciones primero. Recuerden también activar la campanita. Eso. Me ayudaría muchísimo. Y así ustedes se enterarían de cuánto hago directos y lo que se va a venir próximamente. También el viernes no habrá directo, pero se va a estrenar un nuevo video y yo voy a estar ahí con ustedes en el chat. Así que esperen ese nuevo video que se viene. Se viene, señores. Se viene. El viernes. El viernes, nuevo video. Mejor la línea temporal y luego la parte 3 de las facciones. Hmm. Eso dijo el lunes. Chale, sí. Pero ahora sí se va a venir. Pero ahora sí se va a venir. No creo que puede haberla en directo. No creo. ¿Puedes hacer una votación para decidir cuál primero? Sí, la cronología o las facciones. Bueno, las últimas facciones que nos falta, que es la parte 3. Creo que es mejor la parte 3 porque en la línea temporal y se nombran algunas de la parte 3. No son todas nuevas las de la parte 3. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. La cronología, obviamente. Creo que sería mejor la cronología, que te da más contexto y luego la parte 3. Las historias de los primarcas son interesantes. ¿Esos están en la parte 3? No vas a entender nada en la parte 3 porque es lo que pasa luego de la cronología. Ah, vale, vale, vale. Entonces que no se diga más. Que se venga la cronología. Primero la cronología. Hmm. Carlos, bienvenido. Hmm. Los primarcas son aparte. Oh, ya veo, ya veo. Miren los videos en el orden que los subió. Bueno, pues ya vimos las facciones, las primeras partes, primeras dos partes. Faltaría la cronología y luego seguiría la parte 3. No es porque ese es el video más reciente. La cronología lo subió tiempo antes. Hmm. Yo soy un gran fan y quiero que lo disfrutes y créeme. Lenin, gracias por la recomendación. Creo que sí, creo que sí. Viene mejor la cronología primero. Directo yo haciendo lo que hacen los malos de Warhammer. A la competencia. ¡Nani! ¡Sábado de quemar herejes! ¡Que se vengan! No, pero este sábado se viene algo que no deben de quemar. Chale, este sábado se viene algo. Mañana les voy a contar qué se viene. ¡Moshi, moshi! Mañana ya les puedo contar. No, mañana. Directo yo haciendo lo que hacen los malos de Warhammer a la competencia. ¡Muchas gracias, José! ¡Hola, Henry! ¡Bienvenido! Muchas gracias por pasarte por aquí. Espero que te sientas muy bien con la comunidad y te gusta mucho mi contenido. De hecho, las facciones 3 ya lo viste de donde sale General Tau que vivió más de 300 años. ¡Ah! Bueno, pero... Entonces, ¿qué hay en la parte 3? 1, facciones parte 1 y 2, facciones parte 2, 3, cronología. 4, primarcas traidores. Ah, parte 2, cronología. Nadie, espera, me confundí. Hoy ya es mañana, cuenta qué es. Oye, soy todavía por aquí. Ya, hazlo como si te vengangangana y listo. Nadie, yo, qué es su agresividad. Igual se va a venir primero la cronología. Después la cronología y parte 3. Así lo vamos a hacer. Y sigue los primarcas, leales y traidores. Hmm. Hmm. Eso no sé si lo vamos a ver. Bueno, todavía no sé. Hmm. ¡Saludos, Kirilla! Recién entro y veo la parte de 3. 3, 3 de facciones. Esa todavía no la vamos a ver, la parte 3. Primero vamos a ver la cronología que próximamente será seguramente el lunes. La cronología es primero. ¡Vale! Primero la cronología. Ya está dicho. Hmm. Los primarcas, leales y traidores son muy buenos videos. Ya se me está antojando ver todo lo que suba el perrito. Ayer no existe, mañana es hoy. ¿Eh? ¿Eh? Eh, vaya, vaya. ¿Eres de México? No, no, no soy de México. ¿Cómo se dice en la disformidad? Mañana es ahora y hoy. Nunca existió. Chale. Pero no estamos en la disformidad todavía. ¿Qué día es hoy si no hay mañana del ayer? ¿Qué día es hoy si no hay mañana del ayer? Pues, entonces, ¿hoy es hoy? ¿Hoy es hoy? ¿Hoy es lo único que hay? Pero hoy no. Mañana les cuento. ¡Vaya, vaya! Es el futuro. Hmm. Pasado. Futuro pasado. Nani. Futuro pasado. Futuro pasado. Por Dios. La disformidad es algo que se explica en la cronología. Y explicando eso, es algo confuso. No es algo que debes entender. Solo es confuso. Hmm. La disformidad, aunque es un concepto que ya lo ha tratado aquí. Por lo menos lo trató aquí. No sé si la cronología lo explica más a fondo. Hmm. Así me dijiste una vez y luego sí se te olvidó y no me dijiste hasta después de seis meses. Ah, chale. Enjoy. Nani. Vaya, pero es que eso fue un caso muy extremo. Chale, no creo que vuelva a pasar algo así. Eso fue algo muy único. De un día que iba a contar una noticia y la noticia no pudo suceder. Así que me quedé esperando porque quizás iba a suceder lo que les iba a contar. Y nunca sucedió. Así que seis meses después decidí contar cuál era la noticia. Y bueno. Pero eso no va a pasar mañana. Mañana les cuento. Explica cómo se volvió tan caótico. Entiendo. ¿De qué país eres? Del país de las flores. Hmm. Si pasarán, no pasarán. Estoy segura de que no pasará. Igual les voy a contar. ¿Y cuál era la noticia? Pues, chale. Si es la que creo que... Si es la que creo que es... ¿Era qué? Iba a hacer una collab con una VTuber, pero... Esa VTuber desapareció lastimosamente. Así era eso a lo que te refieres en Joy, ¿no? Si, la VTuber esa desapareció. Y bueno. Yo pensé que era... Que pronto estaba ocupada o algo así. Porque si, más o menos lo último que hablamos era que estaba algo ocupada. Pero... Luego... Luego... No hubo más rastro de ella. Así que fue como que... Chale. La gran voz de Kiria. Chale. No. No, no, no. Chale. Pero no desapareció por mi culpa. Que quede claro, ¿no? Hmm. Ahora que lo menciona, me pregunto dónde estará. ¿Será que... Todavía es VTuber? ¿Qué tal si todavía es VTuber y está en otro cuerpo? Sí, fue muy raro eso. Se cayó del internet. No más esa chica. Hmm. Fue extraño. No hubo despedida. No hubo nada. Ni siquiera me dijo adiós a mí. Solo se fue. Se fue su planeta. La necesitaba. Pues nunca dijo nada. Nadie sabe. Nadie supo. Nunca se supo nada. Un día... Un día... Burgó sus videos también. Hmm. Eso... Vaya, eso es demasiado sospechoso para mí. Es que... No le trato de encontrarle una explicación a eso y no se la encuentro. Hmm. Es que lo normal es que se despidan y digan... Adiós. Me voy por estos motivos. Aunque sea, se inventan los motivos, pero igual se despiden. Simplemente eso no sucedió. Sospechoso. ¿No te parece que ella sí me parece sospechoso? Bueno, a lo mejor fue algo personal. Hmm. Igual... Es sospechoso. Pero bueno, todo el mundo actúa diferente. Si le pasa algo. Pues si le pasó algo, tal vez ella tiene sus razones para no decir absolutamente nada y... No despedirse. Hmm. Seguramente fue algo personal, pues... Pero pues nunca sabremos realmente qué pasó. Charly. Yo creo que me daría algo donde me vuelva a escribir de la cuenta... De Discord por donde le hablé. Charly, eso sí me daría miedo. Eso sí sería una verdadera historia de terror. Hmm. ¿O a lo mejor la hackearon? Bueno, quién sabe. No podemos especular. Pudo haber pasado cualquier cosa. Creo que fue por razones personales. Hmm. Es que... A ver, yo hasta fui a ver su último directo. Y creo que en su último directo decía algo así como que... Iba a ser un directo al día siguiente. Y al día siguiente no hubo ningún directo. O no sé si era la semana siguiente. Algo así. Pero no sucedió nada. Nunca pasó nada. Kiria graduando como yo, graduando competencia. Bien. ¿Vituber fantasma? ¿Tú graduando competencia? Vaya, vaya. Muchas gracias, José. ¡Sí! Sí. Una pregunta. ¿Ya experimentaste el parálisis del sueño? Uy, sí, chale. No quiero volverlo a experimentar. Chale. Esa cosa es muy rara. Cuando me ha dado parálisis del sueño también me he visto a mí misma acostada en la cama. Me, mejor dicho, he estado flotando por mi habitación. Viéndome acostada en la cama mientras yo floto en mi habitación. Y luego no me puedo mover. No me puedo despertar. ¿Cuántas veces? Hmm. Muy pocas. Yo creo que... ¿Diez? Quizás diez. Muy pocas. La verdad son muy pocas. No me suele dar eso. ¿Se sintió aterrador? ¿Qué sentiste? Oh, chale. Sí. Es que una vez me sucedió una parálisis del sueño donde yo veía algo así como un demonio en mis cortinas. Y el demonio estaba ahí observándome y yo no podía moverme. Eso fue horrible. Eso sí fue horrible. De esa es la que más recuerdo porque me estaba viendo ahí un espectro y yo no podía moverme. Hmm. Las otras parálisis han sido más normales. Creo que no han sido tan traumáticas. Solamente pues da un poco de miedo no poderse mover después de que ya estás consciente, ¿no? Ese creo que es parálisis y el otro donde te ves a ti misma es viaje astral. Hmm. Hmm. Para mí viene siendo prácticamente lo mismo. A mí también me atacó un demonio en un sueño. ¡Chale! ¿Qué son raras los parálisis del sueño? Porque casi siempre son sobre demonios. No son como cosas tranquilas. Es feo, es feo eso. Parálisis del sueño es lo que dice la palabra. ¿Es quedarte paralizado en el sueño mientras ya estás consciente? No lo sé. Súper horrible, es feito. La parálisis es cuando estás consciente pero no te puedes mover. Así es. ¿Pero no has sentido real un sueño que salta de la cama? ¿Un sueño que salto de la cama? ¿Salto de la cama? ¡No! Sí he soñado muchas veces cayendo al vacío. Eso sí. Oh, chale. Eso sí, varias veces. Qué horrible. Ese también es muy maluco. Hmm. No. El viaje astral es cuando tu espíritu se sale de tu cuerpo y puedes viajar. Pero estás unido. Parálisis del sueño es un fenómeno en que tu cuerpo se sigue dormido. Pero tu mente despierta. ¡Chale! ¿Y si el espíritu se desconecta? ¿El sueño donde se mueve la cama a los lados y te caes? Nunca he tenido ese sueño. Nani, ese no lo he tenido. Hmm. Ah, los sueños que se sienten tan reales que te hacen saltar de la cama. Ah, ya veo, ya veo cuáles. Hmm. Sí, sí. De esos sí los he sentido. Vaya, esos sí. Esos sí son más frecuentes para mí que una parálisis de sueño. A cada rato, yo mantengo brincando. Oh, por Dios, eso sí. Eso sí que me da. Pero sobre todo es como cuando estoy acostada boca arriba. Como que me quedo sin aire y me quedo dormida boca arriba. Entonces, de repente empiezo a soñar algo bien feo y ¡sas! ¡Salto! ¿Tienes tics? No, no, no tengo tics. Antes tenía un tic. Creo que en la pandemia, cuando inició, me dio un tic que me duró, creo que me duró un año. O dos, ¿dos quizás? No lo sé, pero tenía uno en el ojo. Chale, sobre todo en la mañana se ponía más intenso. Aunque en la mañana era cuando tenía que estar en la universidad virtual. Y seguramente era por eso, porque era bien estresante en la universidad virtual. ¿Cuándo te da un tic en el ojo es por decir mentiras? ¡Nadie! ¿Entonces dije mentiras por todo un año? Oh, no. ¡Qué mal que ya mero es hora de mimir! Oh, sí. Algo de ansiedad somatizada como pesadilla Silent Hill lo explica. ¿Sylent Hill lo explica eso? Hmm. Chale, sí. Tenía mucha ansiedad en esa época. Y el tic era... ¡Uah, ya! El tic era bien intenso. Era todo el día. No sé, yo pensé que iba a tener que ir a un doctor o algo. Porque esa cosa no era como muy normal. Tener un tic en el ojo día y noche. Y peor, en la mañana. ¡Hm! Oh, no. Por estar todo el día en el celular. Chale, me tocaba estar todo el día en el PC porque la universidad virtual se puso más intensa. A mí una vez, mi ansiedad me dio un calambre en el hombro. Se sintió como si me hubieran apuñalado la espalda. Chale, eso a mí también me ha dado. Ya no me ha vuelto a dar. Recientemente me pasó la mitad y un ojo me patrariaba solo. Oh. ¿Qué sentiste cuando un día se detuvo el tic? Yo creo que ni me di cuenta cuando se detuvo el tic. Igual trataba de no prestarle mucha atención a ese tic. De repente, ya no lo sentí. Confirmo ese tipo de cosas. Hasta que te puedes poner eléctrico. ¿Qué? ¿Con qué te puedes poner eléctrico? Se me movía solo por el estrés. En mi caso, hasta me daba cosas ya que se movía solo. Fue returbio. Chale, sí. Eso es el tic, que se mueva solo. ¿Igual es por no dormir bien lo del tic? Tal vez también era por no dormir bien. Vamos a ignorar estos problemas hasta que se guarden en el cerebro y se manifiesten como una enfermedad mental. ¡Nani! ¡Nani! Pues sí, es lo que me tocaba hacer, ignorarlo. Creo que no podía ser nada más que ignorar el tic. ¿Y se convirtió en una enfermedad mental? No creo. Que le das toques a los demás por el estrés acumulado. Correntazos eléctricos a los demás. Mi mamá un día hizo eso. Yo vi las chispas que salían de sus manos. Eso fue muy raro. Pero bueno, también yo creo que se recargó mucho de energía porque... Trabaja con aparatos eléctricos, así que tal vez fue por eso. ¡Power! ¡Power, soy tu fan! ¡Soy tu fan porque estás loca! ¡Muchas gracias, Power! ¡GG! La suegra tiene poderes. La mamá de Kiria es Thor. Por eso su hija le salió eléctrica. Si puedes ver la energía estática cuando tocas algo en la oscuridad. ¿Nani? ¿Sí se puede ver? Eso no es ya muy imperceptible. Hmm... ¿Pero qué anda eléctrica porque usa tanta fotosíntesis? ¡Oh, por Dios! ¿Eh? Confirmo. Yo la veo de vez en cuando. Hmm... Negrotic. Negrotic. Ya no la he visto, la verdad. Aunque bueno, cuando apago la luz no toco nada. Cuando apago la luz lo único que hago es vivir. Si apaga toda la luz se acaricia algo que causa electricidad estática. ¿Puedes ver las chispitas? ¡Oh! Recuerdo que una vez estaba... Bueno, ya estaba a punto de dormir. Y creo que toqué la comija. Y vi luz. Y dije... ¿What? Y me asusté, me asusté mucho. No sabía que era eso. Y luego, otra vez, volvió a suceder. Y fue como... ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sabía que era eso. Eso mismo es... ¡Ah! ¡Vaya, vaya! Bueno, solo lo he visto una vez en mi vida. ¡Ay, vaya, vaya! Ya estaba pensando yo que me estaba pasando algo raro. Pensé que también era un bicho de esos de los que alumbran una luciérnaga. En el medievo le decíamos a eso magia. La electricidad estática se concentra en materiales peludos. Ahora todo tiene sentido. Las sábanas gruesas suelen acumular mucha estática. ¡Oh, pensé que estaba volviéndome loca! ¡Charlie! Vaya, apenas me vengo a alterar de que no me estaba volviendo loca. Que simplemente era la estática. He visto luciérnagas y se ven más verdes. ¡Hm! Para mí se ven más amarillas. Las luciérnagas sí se ven como moscas brillosas. Se ven bonitas siempre y cuando estén muy, muy lejos de ti. Por lo menos a mí no me gusta ningún insecto cerca de mí. ¡La cobija de caballo! ¡Charlie! No, era la cobija de emojis. Tengo una cobija de emojis. Cierto, son un tono verde fosforescente. ¿Verde? Para mí son ve... Son amarillas. Vaya, vaya. Hmm. No entiendo. Todo es muy raro. El taxista es un caballo con esteroides. ¡Oh, no! No, 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 no. Emojis ojalá hubiera sido de caballos. No, cuando la compré en ese tiempo no tenía... No tenía tanto amor por los caballos. Quería dar tónica con Fris. Las luciérnagas, ¿acaso no son de color amarillo la luz que dan? No puede ser que sean verdes. ¡Yo tengo la cobija del Ben 10! ¡Charlie! ¡Vaya, vaya! El que no tuvo una cobija de Ben 10 no tuvo infancia. No, es más al verde. Hmm. Bueno, tengo que ir a ver una luciérnaga. A ver, para confirmar nada más si estoy daltónica o no. Igual como uso gafas y... Estas tienen una cosa, un lente como de otro color. Se le cambia el color a todo lo que veo prácticamente. Mi cobija de la infancia era de las tortugas niña. ¡Oh, no! Yo... Yo tenía una de... No sé. De nada. Filtro amarillo. Sí tiene un filtro como... Amarillo, café, algo así. Lentes... Lentes 3D. Gigi. Hmm... Hola, querida. Hola, Mr. Pro. Bienvenido. No... Vaya, maña. Ah, cobija de Ben 10 a los 24 años. Recibiste tu primera cobija de los Ben 10... A los 24 años. ¿La primera? ¿Es que hay segunda después de eso? Hmm... Es Blue Light el filtro. Esa cosa amarilla que se ve en mis gafas es el antirreflejo azul. No lo sé. Yo tengo unos lentes amarillos, pero son los de la película de Fear and Lottie en Las Vegas. ¡Ah! Bueno, pero los míos no son tan amarillos tampoco. Hmm... Mi cobija era de los Caballeros del Zodiaco. ¡Oh, qué god! Yo no tuve ninguna cobija de ningún dibujo animado, me parece. O tal vez de Piolín, no lo sé. Además de las cobijas, si tuvieron tenis del rayo McQueen, que tenía lucecitas, eso sí era ser millonario. ¡Chandle! Yo no tuve de esos, pero... Bueno... No, tampoco tuve de los otros. Habían unos que tenían una ruedita que era para patinar, se las sacabas, no recuerdo cómo se las sacabas. Y eso... Hmm... ¡Eso! Sí era de millonarios. Zapatos con esa ruedita. ¡Oh! Eso sí estaba en God. Y esos nunca los tuve. Hmm... Los de lucecitas sí los tuve. Solo las lucecitas y ya. ¡Ay! Yo quería esas de que eran tenis patín. Esas cosas, yo las quería también. ¡Qué burgués esas! Las lucecitas, las lucecitas debajo. ¡Chale! Y esos de las lucecitas, eso ni siquiera debe ser tan caro, pero los vendían bien caros. Igual recuerdo que tenían una mochila de Blaine Blaine y la de Tyson y Kay. ¡Oh! ¡Oh! Tengo unas de Cars y de Toy Story han durado un buen tiempo. Y están en buen estado. Y como da flojera comprar otras, pues aún las uso. Las comijas, sí. Eso, ¿para qué se cambia? Las comijas yo solo las cambio para lavarlas. Nada más. De resto, yo por mí, si por mí fuera, duraría toda mi vida con una sola comija. Ah, unos tenis que tuve tenían lucecitas. Solo le duraron una semana a las lucecitas. Esas lucecitas no duraban nada. Vaya, vaya. Era una estafa. Tenis bien caros con lucecitas, pero las lucecitas se dañaban con nada. Yo solo tengo la cobija del tigre de bengala. Yo no volví a tener cobija del tigre. Vaya, vaya. Ay, bueno, señores. Ha llegado la hora de ir a mimir. Me agradó mucho pasar este rato con ustedes. Espero que también lo hayan disfrutado. Muchas gracias a todos por todo. Recuerden que nos vemos mañana dos horas antes. 6 p.m. Colombia, Ecuador, Perú. 5 p.m. México. 8 p.m. Argentina y Chile. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Takao. Luego, ¿cómo sé que vas a volver como en la historia? ¿Cómo? ¿Cuál historia? Hmm. No quería no te vayas. Ahora no sé si el día de mañana desaparecerás sin más. Chale. Para mí... ¿Para yo irme sin despedirme? Tendría que pasar algo demasiado, demasiado fuerte, demasiado. Como mínimo, como mínimo, como mínimo, si es algo muy fuerte, igual yo creo que podría escribir algo por Twitter. Y ya está. Chale, es que sería lo mínimo. Bueno, por lo menos así me iría yo. Yo no soy capaz de irme sin al menos decir... ¡Chao! Kiria, te doy cuatro coferes de oro. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Para qué o qué? ¿Que tu edificio se prendan llamas o algo así? ¡Chale! Igual podría escribir un mensaje. Si sobrevivo al incendio, ¿no? Kiria, ¿qué horas son aquí? ¿Qué horas son ahí? Son las... Diez y media. Pues para que no te vayas, chale. No, me tengo que ir a venir ya. Kiria desde la tumba. Bueno, chavales, me cayó un rayo, así que no habrá más directos. ¡Uuuh! ¡Hum! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tal que le haya pasado algo así a esa chica? A la VTuber de la que hablamos hace un rato. Aunque no creo porque... Se borraron algunos de sus videos de YouTube. Así que yo creo que ella misma los borró. ¡Hum! A menos de que hubiera algo muy turbio detrás. Pero bueno, ¿quién sabe? ¡Buenas noches! ¡Amen! ¡Descansa! ¡Ponmarchao! ¡Buenas noches a todos! Pues para solucionar el problema grande que tengan. ¡Oh! ¡Oh! Eso sí me serviría. ¡Muchas gracias, José! ¡Cuídense mucho! ¡Descansen! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Takao! ¡Buenas noches, René! ¡Bye, bye, Blee! ¡Descansa tú también! ¡Descansa! ¡Te reibres! ¡Facundo! ¡TKM también! ¡TKM a todos! ¡Buenas noches! ¡Amen! ¡Descansa muy bien! ¡Todos duerman muy bien! ¡Bye, bye! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Pues para solucionar el problema grande que tengas! ¡Solucionar un problema grande que tengas!